prácticas de las mujeres en lucha por la defensa del territorio y la vida muchísimas gracias compañeras por haber organizado y diseñado todas estas sesiones hoy pues es nuestra tercera y pues las dejo ya para que puedan comenzar en el momento que ustedes digan para que nos alcance bien suficiente el tiempo bueno gracias lulu hola compañeras buen día hola noe bueno en esta sesión esta es nuestra tercera sesión la vamos a llevar entre clau y yo y bueno pensamos que ya bueno estamos a mitad del seminario y que sería interesante bueno poder escuchar a las compañeras que no han participado sé que somos bastantes y luego es complicado pues pero queremos abrir unos cinco minutitos es sólo para ver si es posible que alguna de las compañeras presentes que no ha participado se pueda presentar de manera muy breve una por una buen día solo quisiera este hacer la petición de que quienes puedan y lo puedan hacer conecten su cámara mientras mientras hablan para podernos ir conociendo como yo ahora lo estoy haciendo buen día buen día a ver bueno no sé si alguien quisiera participar si no voy a elegir democráticamente a ver a ver mía te gustaría presentarte de manera breve hola me escuchan sí hola muy buenos días me da mucho gusto yo no estuve presente en la primera sesión así que gracias por incluirme por razones de no estar con conexión no podía estar presente y vivo en oaxaca y aquí estoy activa en varios espacios colectivos autogestionados y pues por esto quería estar en ese espacio también para escuchar de luchas en otras partes también de había yala y inspirarnos no recíprocamente entonces voy a dejar el espacio también para que otros hablen porque sé que tenemos poco tiempo pero bueno mucho gusto de conocerles gracias mía marina ya aquí estoy hola a todos y a todas buenos días he presentado la primera sesión pero rápidamente mi nombre es marina rey yo estoy en puebla actualmente estoy estudiando la maestría en desarrollo económico y cooperación internacional en la UAP y estoy enfocando mis temas de tesis en análisis en analizar modelos educativos enfocados a economía social y solidaria y a cooperativismo femenino entonces eso estoy y pues muy contenta de conocerlos a todos y a todas gracias marina a ver quién más talía hola como están lamento si hay de repente ruido estarle de mi hijo en clase y haciendo reparaciones en casa este yo soy talía estoy en Oaxaca estoy estudiando el doctorado en sociología en la UAP y pues bueno ha sido muy nutrido este espacio y les agradezco mucho a las compas que están están este en este espacio y y dándonos más conocimiento y el diálogo siempre es como muy lindo muchas gracias y me da mucho gusto saludarlas gracias talía y Jacqueline Jacqueline hola que tal bueno me llamo Jacqueline Cobela yo soy de Puebla y estoy estudiando la licenciatura en criminología entonces estoy haciendo mi servicio en la subsecretaria de prevención del delito pero están tocando temas sobre feminismo y todo eso entonces por eso me estoy metiendo en estas cuestiones no tenía la oportunidad de conocer más sobre los temas pero pues ahorita con esto entonces ya me voy a empezar a adentrar y pues con el espacio y el tiempo de todos ustedes gracias Jacqueline bueno de manera breve se presentaron algunas compañeras creo que este es también un ejercicio importante para nosotras porque nos vamos conociendo entonces la próxima sesión también abriremos como un espacio para poder dar la palabra a compañeras que nos han presentado y por ahora iniciamos Clau adelante voy a tratar de arreglar esto es un poco oscuro buenos días a todas a todes para mí es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes ya en la tercera sesión y pues esta parte de la esta segunda parte digamos de lo que hemos preparado para el módulo con el equipo formado por por Noel Itandewi Úsula y yo está pues se va a enfocar sobre todo en tratar de demostrar algunas de las claves más importantes de estos de dos torrentes de lucha que venimos como estudiando que son que son diferenciados no son como idénticos pero se asemejan en algunas cosas en tanto potencia yo he preparado una una exposición donde pues a partir del texto que que les hemos brindado voy a sacar algunas claves más que van a irse después desarrollando a lo largo de de lo que iré contando desde a partir de de la lucha que estamos haciendo también nosotras con Bolivia con el feminismo pero también muy en diálogo con con y en alianza con una lucha anti extractiva en al sur del país con unas comunidades en una reserva y este ha sido el caso digamos el caso de investigación para mi estudio doctoral sin embargo pues ha significado también para mí un tipo de aprendizaje y desplazamiento sobre todo desde mis lugares políticos desde también provengo de una izquierda espacios de formación de espacios de formación mixtos en los 90 que mi país mi país en Bolivia es un país también de de raíces comunitario indígena populares muy profundas entonces pues nosotras también teníamos una especie de formación muy centrada en el sujeto político masculino histórico indígena campesino era muy fuerte entonces desde pues los feminismos también hemos ido nosotras repolitizándonos y pensando en una clave como nos aliamos también en tanto nosotras somos feministas que tenemos lucha y nos acercamos a otras organizaciones y a otras luchas por lo común entonces con esa como pequeña introducción yo voy a comenzar quiero decirles que pues la primera parte va a ser voy a abordar un poco de las claves que hemos seguramente ustedes han leído o tal vez no pero para recordar un poco de las claves del texto y después voy a empezar como con el con la investigación con las claves que salen desde la investigación y la lucha de las mujeres de Tarikia y luego quisiera o sea no estaba tan como segura de hacerlo pero creo que va a ser importante como ir mirando también desde los feminismos luchamos también contra esta amalgama y cuando se funden sobre todo colonialismo y patriarcado pues genera una ofensiva muy 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 profunda entonces yo quiero ahí voy a sumar a la reflexión un par de acciones que nosotras hicimos en el 2019 cuando en mi país hubo un jiebre político bien profundo que significó como el término del ciclo de un tipo de progresismo que se estaba desarrollando por 14 años entonces con el gobierno de Evo Morales entonces yo quiero también colocar como la reflexión o sea lo estaba pensando y creo que es muy importante ver para que se pueda ver el diálogo y como también como pues hacemos ejercitamos prácticas hacemos ensayos prácticos concretos de lucha en los diferentes territorios y para que conozcan también un poquito de lo que hacemos pues en Bolivia entonces voy a sí voy a compartir esta sesión la hemos llamado dos torrentes o sea dos torrentes de lucha feminismos renovados y mujeres en lucha por la violencia de la vida vamos a tratar de enfatizar sobre todo el carácter anticolonial y decolonial quiero partir de esta clave de reflexión que venimos trabajando me gusta como saber de que están participando algunas compañeras del seminario de entramados comunitarios y formas de lo político ahí nosotras tres con Noel y pues Úrsula y también con ITA nos hemos formado pues estamos formando y seguimos en diálogo somos de esa escuela entonces está bien bonito que estén aquí compañeras también de nuestra escuela seguramente van a poder nutrir mucho lo que estamos lo que venimos pues también trayendo bueno entonces esta reflexión quisiera que partamos de esta reflexión las mujeres y las feministas a través de la práctica a través de la práctica de la relación entre nosotras estamos luchando y transformando nuestras condiciones concretas de vida esto quiere decir que justo pensando en que nuestras que los últimos años a partir de la energía que nos vienen cayendo movilizaciones fuertes desde el sur del río de la plata con lo que nos contaba Noel venimos también nosotras como en Bolivia en la región andina como repensando las nuevas las claves de la situación eso para nosotros es central porque justo uno de los desplazamientos como les decía es de que en países o en lugares en geografías territoriales donde el sujeto político pues clásico digamos se podría decir dentro de lo que es la teoría crítica obrero campesino es muy muy fuerte y tiene un lugar central para nosotras ha sido también a partir de reconocer las luchas en los feminismos luchas como mujeres en los feminismos reconocer los desplazamientos que hemos venido haciendo entonces creo que ahí sobre todo para quienes están trabajando que son de instituciones o que son de la universidad o no sé o que trabajan digamos desde la militancia política o que tienen acercamientos con luchas anti extractivas es muy importante como ir pensando también los lugares situados desde donde como tejemos alianzas con otras luchas territoriales para nosotros entonces ha sido como un punto de partida central este de reconocernos mujeres con procesos feministas que se están que tenemos propia lucha que tenemos lucha propia en un territorio concreto que son las ciudades y que hay como mujeres en otros territorios que también están en clave antipatriacal luchando en sus territorios específicos esto creo que es sumamente central bueno esa es como la clave de reflexión con la que quisiera arrancar esta exposición que siempre va a ir como dando vueltas alrededor de todo lo que se va a ir diciendo bueno segundo es que pues nosotras partimos en mi escuela partimos como de la lucha como clave interpretativa que nos ayuda como sobre todo que es un como se podría decir es nuestro como dice Raquel Gutiérrez nuestra maestra es un escalpelo analítico para nosotros es como desde donde partimos para empezar a poder sobre todo acercarnos y a poder entender como ciertas prácticas novedosas que se están produciendo pensando ya específicamente en las luchas renovadas de las mujeres asumimos también como nos han venido trayendo y en discusiones como amplias con varias feministas latinoamericanas de que estamos en un tiempo de rebelión que estamos y que lo hemos reinaugurado las mujeres sobre todo en los últimos seis los últimos diez años digamos diez o once años y pues y la fuerza sobre todo bueno en la región andina en Sudamérica al sur de México de donde soy para nosotros la fuerza que hemos recibido de las compañeras del río de la plata ha sido muy importante porque ha significado también poner en el centro de nuevo lo que nos ofrece tan lo que nos ha ofrecido tan generosamente como clave política y también de entendimiento Silvia Federici en relación a lo que es la reproducción de la vida entonces eso nos ha hecho sumando esa clave nosotros partiendo en nuestra lucha entendiendo también el lugar que ocupamos las mujeres en la sociedad estamos también repolitizando creo que uno de los aportes centrales de Silvia es que ella ha ofrecido digamos un entendimiento del lugar de las mujeres sobre todo para a la izquierda y nos ha ayudado a nosotras en los que somos espacios como más de izquierda a poder tener herramientas de comprensión más amplias y abrir estos diálogos entre diferentes o sea algunas compañeras han abierto diálogos más con el feminismo popular en barrios dependiendo de sus geografías nosotras aquí en Bolivia estamos abriendo diálogos con mujeres en en territorios afectados pues por por enclave extractivo principalmente ¿no? entonces creemos que a partir de la clave que nos ofrece Silvia de la reproducción de la vida podemos abrir estos puentes entonces Silvia es realmente ha sido muy ha sido central para nosotras para muchos o sea creo que es como algo que tenemos que reconocer en el feminismo latinoamericano que muchas estamos como dialogando ¿no? con los aportes de Silvia entonces ahí yo quería decir que en tanto también la lucha es una clave pues interpretativa desde donde analizamos también entendemos reflexionamos nosotras mismas vuelvo la idea como como que pues que decía en un inicio nosotras hemos realizado algunos desplazamientos ¿no? volviendo pues a esto de quienes son los sujetos políticos en lucha actual en estos nuevos tiempos de rebelión ¿no? pues creemos que nosotras las mujeres nosotras las mujeres a partir de los feminismos ¿no? entonces este tiempo también de rebelión y eso lo aprendimos mucho en diálogo con nuestras compañeras minervas con Noel y Mariana principalmente porque ellas vinieron el 2018 y compartimos un espacio de formación con varias feministas en la ciudad de La Paz aprendimos de que en un intercambio de que este tiempo de rebelión también tiene pues sus momentos sus tiempos ¿no? en tanto hay luchas cotidianas que se van ensayando y luego hay momentos que se desplieguen ¿no? creo que pues nosotras estamos en Bolivia actualmente estamos intentando de hacer como reconocimientos también de cómo estamos ensayando esa fuerza y cómo también estamos llevando adelante esta rebelión ¿no? en tanto somos colectivos que está ensayando práctica entre nosotras ¿no? en esa clave tan potente que nos propone Mariana Menéndez ¿no? que se llama la entre mujeres ¿no? esa esa clave nos ha ayudado a nosotras también entender que lo que propone Mariana es que hay diferentes los entre mujeres no es una forma clasificatoria sino es una es una clave de entendimiento de ver de la valoración de la relación entre nosotros ¿no? que lo que decimos para nosotros es el feminismo es poner en práctica la relación entre nosotras entonces estos entre mujeres son diferentes ¿no? entonces hay entre mujeres que producimos en las ciudades y también hemos visto novedosamente entre mujeres en diferentes de diferentes que se van como incluso desafiando a los propios espacios como comunitarios más corporativos o pues sindicales o dentro de lo que significan las asociaciones más mixtas hay capacidad en los espacios no urbanos de producir entre mujeres ¿no? o sea es absolutamente central porque ese entre mujeres conectado con la clave de reproducción de la vida también significa tener herramientas para producir lucha ¿no? entonces eso eso quería como también decir como una de las claves que estamos como trabajándole bastante en esta lucha que en este tiempo entonces nos reconocemos feministas y también mujeres en lucha a quienes nosotras no nombramos feministas reconocemos que hay como una vertiente fuerte dentro del feminismo decolonial donde están feminismos comunitarios ¿no? y Lorena Carnal dice que los feminismos comunitarios pues son diversos están situados y son geográficos también y están como trabajándole mucho a la clave decolonial ¿no? y eso es importante porque aquí por ejemplo hay una como una corriente de feminismo comunitario antipatriarcal como que tiene también un tipo de acercamiento como perdón Rafa creo que tienes tu micrófono abierto Rafa si nos escuchas perdón gracias perdón sí está bien pues allá me quedé un poco en la idea bueno entonces o sea lo que lo que quería decir es que básicamente que pues nos reconocemos como sujetos heterogéneos ¿no? en esta en esta como también en esta conjugando un poco o más bien ensayando esta clave de que estamos en un tiempo y reconociéndonos que estamos en un tiempo de rebelión nuestras luchas son pues distintas y ahí pues hay diferentes corrientes dentro de los feminismos coloniales y particularmente en los feminismos comunitarios que son que también tienen pues van produciendo pues política y tienen rasgos de politicidad como ¿no? interesantes y se centran también en la clave anticolonial o decolonial pues ahí también en este nuevo digamos en este nuevo escenario mosaico tan diverso de luchas que están saliendo y que están como emergiendo en estos últimos tiempos nosotros hemos identificado en este ejercicio de autorreconocimiento que lo hicimos con las con las compañeras pues con las minervas en el 2018 ejercicio de encuentro que pues estamos produciendo pues un tipo de más o menos un tipo de feminismo autónomo desde el 2015 para adelante un tiempo que es un feminismo autónomo renovado en clave digamos un poco crítica muy crítica más bien el feminismo institucional el feminismo de la igualdad y el feminismo de los derechos que trabaja en el margen de los derechos que es diferente a la propuesta de feminismo autónomo de las mujeres creando que es un feminismo que sale a fines de los 90 nosotros la reconocemos en nuestra genealogía por supuesto pero creo que los feminismos nuevos estos feminismos nuevos y también las luchas de las mujeres digamos en comunidades afectadas por este activismo seriadas por el capitalismo y el régimen extractivista pues son también parte de estas luchas novedosas y también conjugan con una idea y una clave de autonomía propia autonomía un poco no como muy crítica y antagónica en relación al estado y a dos claves que salen muy fuerte que son tutela y despo entonces tutela en tanto que el ámbito de los derechos estaba decidiendo muchísimo por nosotras y como bueno con eso también de que hay un borramiento de todo lo que hacemos no podemos identificar lo que lo que somos nosotros y en ese momento luego si miramos si miramos con un lente así más como nos acercamos más a lo que estamos haciendo y vemos con más claridad somos una serie de colectivas que están luchando ¿no? que como 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 decimos en el seminario como en clave de constelación ¿no? entonces eso es muy muy importante también de decir que hay como que estas luchas pues renovadas también están son intergeneracionales son heterogéneas etcétera y dialogan con la clave de luchas cotidianas y luchas desplegadas ¿no? y vuelvo a decir también en un sentido no está docente un poco porque desborda pues lo de los derechos entonces yo me continúo me continúo aquí pues en el en el seminario de entramados y con varias compañeras que pues que también dialogan con lo que nosotras estamos planteando estamos cultivando sobre todo una perspectiva teórica que sigue como decía se agarra la clave de lucha y sigue el curso de las luchas cotidianas y desplegadas a partir de la reproducción de lo común indagando en lo que las hace posible ¿no? es decir esta capacidad si pueden apagar su micrófono por favor bueno ya está bueno entonces eso es como que como otra enunciación importante desde donde partimos para nosotras pues lo común a partir de aquí voy a presentar algunas claves que pueden ayudar como a la comprensión también lo común nosotras bueno ustedes en Oaxaca seguramente tienen mucho mucho desarrollado sobre lo común lo comunitario hay una escuela potente allá nosotras yo voy a hacer como un pequeño resumen de como nosotras estamos pensando y ahí como nos ha servido a otras que nos por fuera de México también porque pues estas claves se han construido también mirando luchas en diferentes lugares ¿no? en Guatemala en México en Bolivia en Ecuador etcétera ¿no? donde no solamente hay pues organizaciones comunitarias sino también hay otro tipo de capacidad colectiva de construir como lo común comunitario también en ciudades ¿no? y eso es una de las últimas como claves recientes que está sonando bastante ¿no? y sobre todo en este momento pues de crisis de crisis como continua que estamos como sintiendo y viviendo en el cuerpo ¿no? que nos ha planteado otros retos bueno entonces nosotras planteamos lo común como relación social y categoría crítica este relación social sobre todo lo entendemos como porque no solamente pues pensamos lo común en relación a los bienes comunes o a la riqueza concreta como el agua los bosques la biodiversidad sino también a la capacidad de la gente de vincularse y gestionar digamos esa riqueza concreta gestionando en interdependencia esta interdependencia esta clave que nos hace pues que nos propone también pensar con la propuesta de Jason Moore sobre el tejido de la vida ¿no? que somos seres absolutamente seres humanos y no humanos que en relación vivimos en interdependencia estas dos claves las voy a dejar ahí no las voy a profundizar porque Ursula va a trabajarlas en la próxima sesión y pues ahí van va a poder tener como más más desarrollo ¿no? bueno entonces hacemos entonces hacemos entonces partimos de la comprensión de un mundo interdependiente ¿no? y tratamos de ver las formas antagónicas en que se gestiona esta interdependencia queremos decir que estamos conscientes de que habitamos también si sostiene pues la acumulación del capital y la reproducción de la vida de manera entretejida ¿no? entonces son contradictorias están desgarrados pero así miramos nosotros o sea estamos reproduciendo la vida en un al mismo tiempo que se está reproduciendo el capital eso es como central porque son las condiciones como también en las que se está sosteniendo este tejido de la vida ¿no? es decir el capital también tiene una forma de producir interdependencia pero nosotras nosotres ¿no? en clave más de lucha por lo común también estamos tratamos de sostener ¿no? interdependientemente pues nuestras y luchamos por producir la vida en forma antagónica eso es lo que quiere decir ¿no? entonces una de las cosas centrales ya las ya ha topado un poco ha topado Noel bastante también lo ha mencionado en relación a que pues en relación a lo de las luchas de lo común una es muy es muy importante como por ejemplo abordar esto del binario sociedad naturaleza ¿no? o sea porque hay que entender como que el mundo social no está separado de en general de las prácticas o del tejido de la vida y eso nos hace también entender como que o sea nosotros por fuera de la naturaleza y eso eso es central sobre todo para ubicar donde están las luchas ¿no? y ampliar el sentido territorial de la existencia ¿no? porque a veces o sea nosotros pues por ejemplo yo vivo en Cochabamba que es una ciudad como que está en medio del país y que tiene un amplio tiene una tradición agrícola muy fuerte ¿no? tú te sales 15 minutos de la ciudad y ya estás en una geografía semiurbana te sales un poquito más y estás en un absolutamente digamos en el campo que tiene producción agrícola etcétera etcétera y aún así se profundizan separaciones muy fuertes entre lo que es como área rural y área urbana obviamente dependiendo de los centros económicos ¿no? sin embargo también eso ha hecho que nosotros por ejemplo pensemos que la naturaleza está digamos en un bosque como que está cuatro horas ¿no? y que es una sola que tiene diferentes ecosistemas donde no están los humanos ¿no? y pues eso es muy fuerte digamos esa separación porque también nos hace colocar en un lugar como muy este bastante complejo ¿no? de mirar también lo no humano y lo que es la naturaleza como externa por fuera de nosotros y creo que que hay como un proceso como de de también necesario de repletización de lo que es lo ¿no? la naturaleza y para no profundizar esa separación entonces pues en ese sentido digamos como tomando también como lo de siguiendo como esta clave de las luchas nosotras pues pues en mi escuela ya hace muchos años se ha venido estudiando ¿no? las luchas pensando pues también de que hay luchas como cotidianas hay luchas con esta clave sobre todo de constelaciones ¿no? que hay luchas que son digamos esfuerzos individuales pero están conectados o sea pensando en la clave de Benjamin ¿no? eso eso para nosotros ha sido muy importante sobre todo en las en las en las en las ciudades para los feminismos de pensarnos que somos pequeños colectivos que a veces que quieren ser borrados ¿no? que quieren ser borrados que nuestra fuerza digamos se ve como una fuerza espontánea que se encuentra solamente en fechas determinadas etcétera ¿no? yo creo que si nosotras repolitizamos a través de esta clave ¿no? de tomando la perspectiva del entre mujeres y que en el entre mujeres hacemos ensayos cotidianos de vínculo incluso donde profundizamos a veces relaciones de amistad política podemos mirar de que siempre estamos produciendo lucha cotidiana y que en algunos momentos vamos a generar encuentros para desplegarla ¿no? entonces pues cuando somos capaces de producir como articulación también se pueden ver digamos que somos varias y que estamos en diferentes lugares etcétera ¿no? yo creo que en ese sentido por ejemplo lo que ha habido en estos años de progresismo en mi país ha sido un esfuerzo como intencionado sobre todo de ocultar las luchas comunitarias de invisibilizarlas decirlas que eran luchas solo por lo ambiental ¿no? o sea una despolitización también una intención despolitizadora de enclaustrar de nuevo de sectoralizar las luchas de fragmentar las luchas decir que lo ambiental no es importante entonces que pues luego cuando hacíamos ejercicios nosotros de ver dónde estaban las luchas comunitarias eran los lugares geográficos como amenazados y también donde ya había extractivismo eran en todo el norte y casi todo el sur del país ¿no? en lugares ya como históricos entonces pues es muy importante también mirar esto ¿no? como que como también ver las luchas y cómo se están desplegando ¿no? entonces esta clave de constelación a nosotras nos sirvió bastante sobre todo para repolitizar dónde estaban las luchas ¿no? luego este a ver ¿qué más? ¿qué más se puede decir? a ver nosotras ahí me voy en la escuela estamos como habíamos estudiado esto lo estoy como mencionando porque es importante para que lo lo conozcan algunas compañeras porque también está en el texto ¿no? y que seguramente algunas sí han leído pero otras tal vez no entonces pues en la escuela hay cuatro vertientes ¿no? por un lado digamos este varios ensayos y varios trabajos ¿no? que van estudiando estos movimientos y luchas indígenas entre entre los 90 y el 2010 en América Latina ¿no? las luchas que también que se han ido estudiando y que se van como acompañando desde donde se parte son formas políticas cotidianas de reproducción y sostén que tienen un tipo de politicidad comunitaria práctica para la regeneración con modos específicos de regulación de interdependencia ¿no? por otro lado la constelación de luchas por lo común en condiciones de amenaza y despojo y lo último digamos que donde estamos haciendo más esfuerzos en los últimos años son las luchas de las mujeres en dramas comunitarias ¿no? en clave antipatriarcal ahí yo quería decir que sobre todo pues la clave antipatriarcal pensando que las luchas territoriales como por ejemplo las luchas antiextractivas este si bien hay ciertas como ciertas mujeres digamos varias mujeres dentro de los feminismos comunitarios que sí se llaman feministas ¿no? hay como también otras mujeres que dicen no nos o sea ustedes urbanas no nos llamen feministas a nosotros ¿no? y eso es como central porque creo que no significa que las mujeres o sea que el feminismo es como más bien una práctica y el feminismo también como en tanto es un proceso y nosotras las que estamos haciendo como hemos elegido ese camino de lucha ese proceso también vamos también vamos entendiendo que pues que no podemos nombrar a otras ¿no? como se nos ocurra a nosotras ¿no? y también entendiendo que las mujeres que están en territorios que tienen prácticas que al mismo tiempo están luchando no es que no estén luchando en clave antipatriarcal o sea no tiene que ser feminismo específicamente ¿no? en las luchas sino más bien hay que o sea ampliar la clave antipatriarcal nos hace mirar la práctica más que en sí digamos como la el desglose de lo teórico o la inunciación en sí misma ¿no? entonces creo que eso es muy importante para nosotras ha sido como central también como como un principio también ¿no? de relacionamiento pues pues ahí nosotras entonces hemos distinguido hasta hace tiempo yo quiero ahí decir que también al trabajar y al estar como en este último año en Bolivia ¿no? y al también estar con con grupos más disidentes creo que que pues seguramente en México está absolutamente avanzado es súper interesante y profundo el debate ¿no? de las disidencias más rebeldes sexuales de género etcétera etcétera ¿no? pero también se incorporan en estas luchas renovadas yo creo que digamos también ellos tienen sus procesos en un tiempo sobre todo en Bolivia la historia es un poco así entre los 90 2000 el siglo progresista como se ve como las disidencias bastante institucionalizadas en el margen estrecho de los derechos pero luego también pasan a ser parte de los feminismos renovados y ahí estamos como abriendo debates ¿no? y eso quiero decir que pues que aquí nosotras estamos como nombrando las dos torrentes de las rurales y las urbanas ¿no? este que van como en estas dos claves en el flujo que siente el antagonismo antipatriarcal y anticolonial y este este también ponen en debate las nuevas formas de intertenencia de la vida colectiva ¿no? entonces pues yo voy a hoy digamos como centrarme en las luchas de las mujeres contra el despojo en la lucha con el caso que estoy como como actualmente como trabajando luchando investigando desde también donde estoy politizando mi propia existencia es decir mis propias prácticas políticas y voy a hacer como también un amarre con las con dos acciones como sobre todo muy importantes que rompen esta mediación patriarcal para mirar la clave también anticolonial de un ejercicio que hemos hecho aquí en Cochabamba voy hasta ahí no sé si hay algún comentario tal vez Úrsula y Noel quieren decir algo no pues nada creo que justo ya pusiste digamos como el panorama general sobre el que van a van a girar estas dos sesiones y que hoy tú tú inicias sobre la importancia ¿no? de las luchas con el que en otras discusiones ya hemos hemos abordado de nombrar ¿no? como luchas de las mujeres por la defensa de los bienes del territorio de todo lo que implica pues la posibilidad de la reproducción de la vida ¿no? y creo que es algo que nos ha es un aporte fundamental del feminismo ¿no? la centralidad que cobra la vida digamos como como bien a defender y sobre todo de una vida digna ¿no? pero también el tema de los cuidados y creo que están muy vinculados y que en los contextos de lucha y defensa del territorio que encabezan y en el que en el que militan participan compañeras yo creo que estas como estos elementos se ven ¿no? como súper súper claros o sea están están en el centro gracias o sea alguien alguna más quisiera comentar yo no estoy siguiendo el chat pero por ahora no hay preguntas en el chat Claude ahí están pasando la asistencia así que te avisamos cualquier cosa ok perfecto bueno entonces voy a arrancar con esto contándoles la rebelión de las mujeres de Tariquía algunos de los rasgos más importantes o sea aquí quisiera como decir que pues para nosotras nombrar que había una rebelión en Tariquía y que era como realizada por mujeres que estaban reproduciendo su lucha en clave comunitaria en espacios estructurados mixtos fue como como fue muy importante saber también una forma también de señalar como las transformaciones que se estaban haciendo también bueno era el 2016 2017 más o menos cuando empezamos como con una compañera nos salíamos para poder entrar pues Tariquía es una reserva es una reserva ecológica es un área protegida que se encuentra al sur de mi país voy a colocar aquí una 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 imagen aquí está Bolivia estamos en en la región andina y pues yo vivo como al centro y Tariquía está aquí en la en la en la punta es un territorio colindante con la Argentina es una reserva compartida con la Argentina y pues obviamente cada cada país tiene pues regulaciones y formas de gestión de la reserva pues es particular específicas en nuestro digamos que aquí se encuentra esta lucha de la que que pues con la que hemos trabajado políticamente en estos años no entonces este pues yo quiero contar a ver un poquito más o menos como poniendo el contexto no quiero decir que que en el que que pues nosotros estábamos ya en el 2015 2016 ya con unos buenos años de progresismo ¿no? del ciclo progresista de Evo Morales y teníamos traíamos una hipótesis muy importante que era que pues en ese tiempo no solamente se estaba como como dije hace rato no se estaba como invisibilizando las luchas más como pequeñas ¿no? porque sí evidentemente había también dominantemente el sujeto político además había estado en el estado ¿no? o sea estaba ocupando el estado era un gobierno de los movimientos sociales actualmente todavía se sigue llamando así después de la ruptura del 2019 pero pues era importante sobre todo la presencia de las organizaciones pues sindicales corporativas obreras seguramente algunos que algunos saben conocen la historia ¿no? de cómo se fue dando ese ciclo progresista en ese tiempo pero pues una de las cosas más como centrales es que que decir que pues a pesar de que era una propuesta progresista su modelo de desarrollo económico tenía un régimen estaba basado bajo un régimen extractivista con una profundización sobre todo de extractivismo de enclave en ciertos territorios eso significaba ¿no? que este régimen no solamente era un régimen económico sino también era un régimen político eso quiere decir que este por un lado digamos hubieron avances muy importantes en clave digamos anticolonial porque en el 2009 se produjo una asamblea constituyente que pues que terminó que encumbró en una en todo la en lo del de pasar de república a estado plurinacional ¿no? eso fue digamos muy interesante porque de pronto se pudo ver pues las diferentes nacionalidades que componen nuestro país sin embargo una de las de las cosas más complejas ¿no? de de todo eso fue que no se ponía si bien en un momento se ponía en discusión digamos el tipo de modelo de desarrollo se proponía una transición digamos no se pudo como lograr y luego al mismo tiempo había una crisis crisis específicamente de energética más bien la caída del petróleo entre los años 2012 2013 luego ya vemos que países dependientes sobre todo del petróleo y de los costos de los derivados del petróleo como Venezuela Ecuador Bolivia etcétera que eran países también que estaban dentro del de otros de otros ciclos del mismo ciclo progresista con otros gobiernos pues empiezan a tener como a profundizar ¿no? a profundizar pues extractivismo en esos países eso es lo que pasa en mi país y este quiero como remarcar que también no solamente nosotros empezamos a llamarle a nombrar ¿no? y a caracterizar por qué le llamábamos como un régimen político al extractivismo que no solo era económico porque pues había dos cosas importantes ¿no? se movía digamos a través digamos funcionaba a través de dos dispositivos muy muy fuertes que eran tutela y despo por un lado digamos si bien se llamaba como las como un gobierno de las organizaciones sociales y es evidente había un sector muy fuerte de organizaciones de pueblos de tierras bajas y campesinas en el sur que no y en el norte y en otras tierras y que bueno luego se va a ir complejizando ¿no? después de lo que pasa con los internos de bosque etcétera 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 aparte como que fue como muy importante porque ahí ahí veíamos que dos dos estas dos dimensiones de la amalgama de la lo colonial y lo patriarcal era pues absolutamente como como fundamental para para crear un tipo de ofensiva capitalista y estatal en 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 diferentes pues territorios ¿no? hay varias investigaciones que promueven que proponen incluso de que hay un proceso de recolonización de estos territorios y creo que que tiene sentido ¿no? luego lo que lo que voy a ir contando entonces una bueno uno de los hechos más importantes ya específicamente volviendo a lo de Tariquía es que en el 2015 esta ofensiva se despliega y se crea toda una normativa ¿no? este para habilitar las áreas protegidas para la entrada de de petrolera ¿no? o sea en 2014 ya se había permitido ya se había roto el candado de las áreas protegidas o sea incluso los gobiernos neoliberales ni siquiera entraban a las a las a las áreas protegidas y a las reservas este pero pues en en el 2015 se abre en el 14 primero la minería y en el 15 se abre también a a las petroleras entonces eso fue como un movimiento muy 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 fuerte con y atentatorio contra las comunidades que viven ahí y denotan también un desconocimiento incluso y del 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 mismo estado de las organizaciones y varias varias como como instituciones estatales de quienes que las áreas protegidas todas las áreas protegidas de mi país viven comunidades indígenas y comunidades campesinas ¿no? pero bueno también somos un país como un extractivismo histórico y en este lugar que les que les digo sobre todo aquí en el sur toda esta parte de aquí tiene una tradición como petrolera gasífera ¿no? nosotros somos un país exportador de gas cuando les digo que quieren entrar que las petroleras quieren entrar a Tariquía es que quieren entrar a explotar gas ¿no? entonces pues ese extractivismo se sigue como profundizando la gente pues Tariquía como les decía es una reserva que se creó a fines de los 80 y es un ecosistema frágil donde donde coexisten interdependencias comunidades humanas y no humanas y pues sobre todo pues esto que decía ¿no? de pensar de que en las áreas protegidas solamente están todo lo no humano ¿no? o no o especies nativas ¿no? o especies amenazadas pues es un error porque era uno de los de los de los discursos del gobierno que decían ¿no? o sea vamos a entrar a las áreas protegidas porque ahí no hay nadie ¿no? y de pronto como nosotros también en las ciudades muchas las sociedades están súper separadas de lo que significan pues las 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 reservas etcétera o lo que significa ¿no? la naturaleza tenemos pues una idea fragmentada de todo eso ¿no? entonces ahí creo que la lucha de Tariquía también pues decía claramente en en todas las áreas protegidas son 22 en Bolivia hay comunidades humanas comunidades que como que que viven y reproducen su vida en interdependencia incluso con los bosques etcétera ¿no? no lo hacen así libremente también han han aprendido como vivir en equilibrio y autorregulan sus medios como de producción incluso no pueden acceder al bosque etcétera hay como restricciones pero lo hacen en en o hace muchos años ya entonces de alguna forma no y ahí pues no hay que romper con no hay que más bien creer en esta idea de que son como cuidadoras del bosque sino creo que lo que han hecho es encontrar formas de vivir en interdependencia pero también desarrollar sus propias estrategias ¿no? de otro gobierno más comunitario y ese es el caso principalmente de estas comunidades que viven allá ¿no? en Tariquía digamos es un es un ecosistema porque pensando en sus características más de clima de humedad es un centro de recarga hídrica ¿no? ya pensando un poco en esta clave de interdependencia ecológica todo lo que pase de los en tanto vienen digamos esos frentes fríos de sur desde la Argentina desde el Uruguay etcétera son regulados por pues las por el clima tariqueño ¿no? eso garantiza que haya agua tanto para el para Tarija es el departamento que está ahí que le cobija y afecta al resto ¿no? del país entonces o sea es un ecosistema absolutamente importante aquí hay aquí como dos reservas que están juntas y que tienen una importancia pues ecológica central ¿no? entonces a ver pasando un poco ya a dónde quienes están quienes viven ahí pues esto es ¿sí? nos piden si se puede hacer la presentación más grande como para ver las imágenes activar la presentación sí ahí está mejor vale gracias está bien en esta reserva viven 10 comunidades campesinas y otras 13 en el área subfundante yo lo quiero mostrar porque de pronto o sea cuando te te imaginas dónde es cómo se está luchando dónde está luchando la gente este pues no se puede identificar demasiado nosotras para entrar digamos para entrar a Tariquía teníamos que llegar primero a la ciudad de Tariquía de ahí son como 5 horas hasta desplazarnos a la reserva ¿no? etcétera y acá es en este lugar digamos central en esta parte de acá están estas 10 comunidades donde se produce el lugar donde se produce el veto ¿no? el veto se podría decir como la oposición que va sosteniendo después de la lucha ¿no? que luego es en forma de organización más de mujeres es lo que sustenta después todo lo demás ¿no? o sea toda la clave de defensa y en esta parte de acá que sería como la zona de morfifación es donde están los proyectos y aquí cerca de acá cerca de es la zona núcleo donde se producen los donde están las especies como endémicas ¿no? en peligro de extinción es decir las reservas áreas protegidas tienen zonas endémicas donde hay bosque primario etcétera etcétera ¿no? o sea son lugares protegidos donde no entran las comunidades para nada ¿no? o sea pero los proyectos están colindantes y están muy cerca de la zona endémica ¿no? bueno voy a entrar a los detalles más técnicos con los proyectos pero lo que yo quería señalar es que el núcleo digamos de la defensa donde están estas comunidades está aquí al centro está aquí al centro un poco más lejos de luz donde están los proyectos en esta zona hay otro hay otro frente de lucha otro frente de lucha con otro tipo de comunidades que también tienen una una dinámica muy interesante pero aquí es diferente la relación porque muchos de ellos son residentes también de la ciudad o están incluidos en dinámicas más migratorias o tienen otro tipo de producción etcétera que hace que también hayan negociado más este frente no tiene tan fijado su veto como los que viven en el centro de la subcentral tariqueña entonces pues eso estas son las comunidades de aquí del centro del distrito tienen una tienen una organización comunitaria sindical campesina para la garantía del autogobierno y la gestión comunitaria este al ser también comunidades de base son comunidades de base que están atadas a espacios super comunitarios actualmente en la política boliviana tiene lugar central por la tensa relación con el estado quiero decir que ahí que o sea ellos son una comunidad muy muy de base que en lo departamental están atados con una organización un poco más grande digamos que sería como su matriz y a nivel nacional hay una confederación de sindicatos campesinos todos estos de aquí arriba todos 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 son los que han organizado digamos ese pacto de defensiva que quieren como entrar a esta tarijía entonces las comunidades de base en un momento tienen una ofensiva muy 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 dura donde están pues las empresas el estado están incluso instituciones de la propia sociedad tarijeña que son que es una sociedad bastante colonial jerárquica que ven digamos tiene una relación muy paternalista patriarcal con el campesinado etcétera la forma del trato es muy es muy complejo digamos el escenario que rodea no a todas las o inclusive las formas otras formas políticas que están en disputa con con las comunidades que se están disputando sobre todo y están presionando para entrar pues entonces este quiero decir ahí que por ejemplo este pues se organizaron hay una hay una cronología de lucha todos estos años nosotras hemos venido produciendo en tanto y veníamos íbamos investigando en diferentes formatos información información y ahí luego ya voy a aterrizar un poco la idea de alianzas políticas pero hay un montón hemos hecho hemos construido una cronología de lucha pero bueno haciéndola muy sintéticamente esta lucha empieza en el dos mil dieciséis luego que en dos mil quince se aprueba la entrada a la reserva en dos mil dieciséis empiezan a organizarse como toda la la enclave de defensa y este este hay algo como muy central es que en el dos mil dieciséis ellos realizan una las comunidades al ver ya que se estaba consolidando la entrada y había un interés muy fuerte del estado realizan una investigación comunitaria eso yo quiero como resaltarlo lo voy a ir como resaltando ahorita pero lo que quiero contar es que este proceso ha durado muchos años y es muy importante porque salta digamos que en tanto es una organización comunitaria campesina hay una dentro de la misma organización en son las mujeres las que toman un protagonismo en específico entre el dos mil quince y el dos mil diecinueve y son ellas quienes sostienen el veto lo que quiere decir que tanto es un acuerpamiento comunitario las mujeres ocupan un lugar central no solo para la producción del veto sino para el sostenimiento de toda la lucha o sea ahí no quiero como hacer una lectura de que son comunidades que están separadas o que hay como no para nada ellas toman un lugar tan único porque luego en diferentes momentos para sostener incluso y para defender el autogobierno en un momento de la lucha específico de las seis comunidades luego se van dividiendo algunas se va fragmentando el despojo hace eso va en los momentos mientras se va produciendo la amenaza al mismo tiempo también va fragmentando las comunidades pero pues en un punto son seis comunidades que están súper firmes y las seis comunidades tenían dirigencia estaban representadas por mujeres y pues la forma como llegan ahí es a través de procesos de reapropiación de fuerza y de espacios entre mujeres de trama y muy muy interesante y muy potente porque pues también ven que ellas ven muy hábilmente que una forma de y eso no lo digo yo no lo digo en otras investigadoras y también varios pues documentos y trabajos de instituciones que las mujeres en las luchas antiestructivas están en primera fila ¿no? Entonces lo que ellas ven es que en un punto de la lucha los varones dirigentes estaban como ya como dando la vuelta dicen ellas entonces lo que hacen ellas es tomar como los lugares estratégicos de los sindicatos para seguir sosteniendo el veto entonces yo quiero decir que es este proceso ha sido súper largo y se ha sostenido en momentos de despliegue con estas dos movilizaciones o de estos dos frentes que les digo actualmente este frente sigue manteniendo el veto y sigue teniendo otro tipo de ofensivas ¿no? En clave patriarcal colonial no solo capitalista pero que no y que no solo vienen no son amenazas que no solo vienen desde el estado ¿no? Porque el estado sigue queriendo sigue queriendo entrar digamos en lo técnico por ejemplo ya se han aprobado muchos proyectos se ha movido esta línea de roja de acá eran los límites de la reserva esto sin aprobación sin referéndum sin nada absolutamente rompiendo todas las todos los acuerdos han movido los límites de la reserva ¿no? O sea lo ha hecho arbitrariamente el estado y cosas así ¿no? o sea es decir la ofensiva continúa y los de acá los del distrito 8 siguen firm ha habido una variación actualmente el dato es mixto es fuerte se ha dinamizado pero el veto continúa los de acá están negociando actualmente la entrada de petroleras porque también pues no se desarrolla todo o sea las formas políticas van teniendo como relación con las otras formas departamentales política liberal hay otro tipo de ofensivas ¿no? que y otros pactos ¿no? más como en lo local que también están como intentando entrar o sea la ofensiva continúa bueno eso en ese sentido lo que yo yo quería como señalar bueno dos cosas importantes bueno hasta ahí hay alguna pregunta para que me tome un poco de agua hay hay una pregunta Clau pero no sé si las contestamos ahora o abrimos un espacio más adelante tal vez bueno no sé es una pregunta para pensar la cuestión de los feminismos y la cuestión del enfoque de derechos como incompatibilidades o como luchas posibles en común y tal vez que deriva un poco de lo que Clau está intentando ahora terminar de presentar la lucha de Tariki entonces no sé propongo que siga con esa presentación y luego que abramos una discusión más grande no nos la olvidamos ya tengo algunos ejemplos y todo que podemos dar pero me parece que si no puede abrir como toda una otra conversación y se puede perder el hilo a Clau que tiene tan interesante para 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 Sanatepec sí de acuerdo también si hay más preguntas compañeras lo pueden poner en el chat y ya las vamos las vamos recuperando hay un micrófono abierto periférico y pueden por favor cerrarlo creo que eres tú y es igual de primera clave gracias bueno yo quiero como para un poco profundizar sobre este rasgo más colonial pienso que sería bueno plantear como también nosotros nosotres en tanto observamos o nos acercamos a una lucha vamos viendo cómo se va produciendo el veto para mí entender cómo se produjo el veto este no que no solamente es un es un momento eso lo dice también Raquel Gutiérrez ella principalmente trabaja esto de la capacidad de fijar vetos en las luchas pero no es solamente un como algo negativo es un veto que algo que va a como oponerse sino también es un lugar afirmativo porque es un lugar afirmativo en tanto yo siento que lo que hacen estas mujeres que están protagonizando esta lucha tan fuerte es como todo el tiempo estar politizando la práctica y sosteniendo al mismo tiempo la lucha o sea y eso es como muy interesante por eso hecho hemos realizado como como un esfuerzo en varias conversaciones también con ellas y con ellos tratando de entender cómo es que se había fijado ese veto y ahí hay una hay una clave que quisiera como profundizar y tiene que ver con cómo abordamos también el conocimiento y en este sentido y en este sentido ahí está algo que que con nosotros como como personas que estamos viniendo de otras luchas que nos acercamos a las investigaciones o las instituciones que se acercan a las luchas o que trabajan que tienen proyectos donde también o tienen proyectos donde hay aportes económicos o tienen trabajos concretos etcétera creo que eso es muy importante mirar hay como varios no me gusta mucho esa palabra actores pero sí hay varios que están alrededor de estas luchas en tanto se producen alianzas y por eso la forma también como producimos política y cómo nos aliamos o qué qué objetivos perseguimos es es central porque producen un tipo de mediación y también hay un tipo de 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 mediación colonial fuerte en ese sentido entonces yo yo ahí quiero decir que pues creo que que reflexionar sobre cómo se produjo el veto ayuda a complejizar estas formas como de de dominación que habilitan sobre todo la expropiación en los procesos de acumulación capitalista además de de como de disimilizar la fragilidad y la crisis de que en que de las estructuras sindicales que había en mi país porque hay que ver de que si bien las las corporaciones estaban al lado del estado una la fuerza por ejemplo la fuerza de estas comunidades tan de base que estaba diciéndoles haciendo parar a todo a todo un gobierno diciéndoles no vamos a permitir que entren a nuestro territorio nos oponemos a la entrada de 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 petroleros estaba también poniendo en crisis a estructuras que le sostienen no a estructuras inmediatas como el a los sindicatos campesinos eso es algo muy muy importante no que aunque trataban de 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 operar con ofensivas jerárquicas muy fuertes mecanismos y dispositivos violentos pues no lograban no lograban romper y fragmentar esa fuerza no comunitaria con que como dije tenía como protagonismo a las mujeres no entonces ahí este yo creo que algo que 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 siento que fue central para ir mirando cómo se fijó ese veto fue mirar la investigación comunitaria que hicieron los los compañeros las compañeras este plantear entonces que esta como que el veto se fija a partir de una investigación comunitaria que tiene en sí misma una potencia porque rompe y cuestiona el monopolio de 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 ciertos enfoques de investigación académica institucional o etcétera o de de las propias organizaciones no gubernamentales que que a veces como también este irrumpen y también fragmentan dentro de o instrumentalizan algunas relaciones dentro de los de los territorios no entonces creo que que la bobida de la de la investigación ellos dicen nosotros fuimos a investigar las compañeras dicen eso fuimos a investigar nos fuimos a otro parque a otro lugar a un lugar cercano de la a otro parque que estaba como les dije en ese territorio hay varias hay otras reservas hay un pueblo pueblo indígena que están como absolutamente devastados por petroleros no entonces ellos se organizaron se organizaron nombraron como son diez comunidades se organizaron organizaron una representación y se fueron se consiguieron ahí entonces que a través de como una decisión también tomada en asamblea y una práctica y una decisión de autogobierno deciden cómo hacer ellos mismos ir a mirar que si realmente lo que les ofrecía el gobierno en modo de prebenda y en modo de avance que le tenía un montón de ofrecimientos era cierto entonces hacen una alianza con otras comunidades para encontrar y ver que de verdad llevaba que traía consigo mismo esta promesa de desarrollo entonces para nosotras como mirando y luego como politizando con las compañeras esta necesidad de investigación se traduce digamos es un ejercicio situado para producir política que luego se va a traducir en un deseo un deseo sobre todo de mantener el veto y ese deseo ese deseo es sostenido por las mujeres pero con las comunidades también dentro de un acuerpamiento comunitario en eso no quisiera que se vea que las comunidades están separadas y que las mujeres están no el deseo lo empujan lo llevan adelante las mujeres ellas son las que digamos que organizan sobre todo todo ese abren ese deseo ese horizonte pero los extiende toda la comunidad entonces ellas ya para el 2016 que fue cuando se realizó la investigación comunitaria tenía un acumulado de conocimiento que fue firmado por el NO había ya votos resolutivos había mucha información etcétera eso esto quiero decir que es importante porque ahí por ejemplo también justo el papel de quienes están en ese momento asociándose con la lucha aparecen instituciones creo que ahí jugaron un papel dos espacios de investigación uno de acompañamiento más de investigación y lo que hicieron fue como abrir la información porque el gobierno no daba ninguna información o sea tenía absolutamente cerrado había mucha clasificación los proyectos estaban como o sea una desinformación brutal se podía decir que todo estaba nublado de dudas nos daban informaciones a medias en la parte técnica no se sabía realmente lo que estaba pasando eso era muy fuerte y eso luego podríamos entender que es una forma también de violenta de anular y de silenciar pues la lucha la lucha por lo común es un mecanismo de un dispositivo de control muy fuerte entonces pues este a través de este ejercicio de investigación que se logró que se logró se logró como ellos fueron se fueron a se fueron a la a la este lugar del Chaco hablaron con con comunidades hueranís que también habían recibido esas promesas de desarrollo y encontraron una pues como un lugar de un territorio absolutamente devastado entonces abrieron una planta separadora de líquidos del construida en un territorio indígena que antes era lugar de producción para el agro que tenía agua etcétera entonces vieron ahí como que esa promesa la promesa que el estado hace para regalar pues desarrollo a las comunidades pues era una promesa que traía también destrucción pero o sea lo que ellos después hablándolo un tiempo con ellas y con ellos principalmente con las compañeras es que dicen que fue necesario mirar mirar con ojos propios este lo que significaba digamos esta el despojo ¿no? el despojo concretado y la y la precarización que sufrían esos otros territorios entonces ahí creo que yo quisiera como señalar que hay entonces un deseo muy fuerte comunitario de producir capacidad de veto a través del ejercicio de la decisión que se produce en la asamblea de empujar el autogobierno y de proponer de fijar el veto ¿no? entonces es a través de pues de esta decisión tan fuerte que que la interna permite que las 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 mujeres también puedan seguir como sosteniendo el mandato comunitario porque ellas luego van vuelven a sus comunidades y les dicen no o sea no tenemos que dejar que entren las petroleras porque todo van a destruir todo y nos van a quitar el agua ¿no? entonces pues creo que es importante porque para ellas digamos sobre todo ¿no? luego pensando por qué hay tanto aferramiento al territorio y es una son comunidades campesinas que tienen producciones de autoconsumo ¿no? y pues cuando hablas con las mujeres y te dicen no pues aquí nosotros si queremos salir a la ciudad podemos salir pero aquí tenemos todo tenemos agua hay peces hay si queremos cocinar y no hay gas tenemos madera o sea tenemos nuestros animales etcétera ¿no? o sea la vida se reproduce de otra forma no está mediada completamente por por lo por el dinero por lo mercantil entonces pues para ellas como el aferramiento también al territorio es fuerte ¿no? y al hacer este ejercicio de investigación y ver cómo se podía despojar su territorio pues fue importante sostener el mandato ¿no? este creo que yo quería señalar eso digamos como que como también ver el papel el papel que pueden jugar por ejemplo ciertas 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 como organizaciones instituciones incluso la universidad ¿no? la universidad los acercamientos que podemos tener con las organizaciones ¿no? en tanto también politizamos el tipo de relaciones que vamos produciendo ¿no? nosotras pues con mi compañera teníamos claro y pues eso se lo planteamos también a las compañeras ¿no? que estábamos yendo a hacer como a aportar en la lucha y ofrecíamos también un lado digamos un lado de investigación producir información junto con ellas pero también como aliarnos para poder porque ellas nos decían ¿no? pues necesitamos necesitamos diferentes alianzas y está bueno que hagamos una alianza con ustedes entonces como y nosotros ahí dijimos a ver qué tipo de alianza podemos hacer en otros momentos de nuestra lucha ¿no? cuando éramos más jóvenes nos proponíamos un tipo de acercamiento muy funcional a las organizaciones políticas y a las organizaciones comunitarias porque nosotras mismas no nos veíamos creo que no no teníamos no veíamos que producíamos una lucha propia siempre el sujeto político era externo ¿no? incluso diferente pues si había como una la cuestión de clases se nos se nos marcaba muchísimo porque también nos formamos en una izquierda una izquierda muy bueno una izquierda patriarcal y una izquierda bastante conservadora que no significaba no que no podíamos ver jerarquías para nada ¿no? pero en este momento nosotras ya habíamos entrado en procesos ¿no? pues éramos en procesos de feminismo más profundos teníamos una lucha nos reconocíamos pues hablábamos con cuerpo propio nos reconocíamos también mujeres en lucha entonces desde ese lugar nos acercamos a las compañeras ¿no? y también planteamos pues un tipo de alianza respetando también el espacio comunitario y nosotras cargando también un tipo de politicidad ¿no? pues el acercamiento fue así fue muy honesto también sabiendo de que nosotras estábamos investigando teníamos un interés de investigar pero al mismo tiempo teníamos un interés de aportar sobre todo a la lucha ¿no? y ahí ellas nos dicen básicamente nosotras necesitamos estamos viviendo en una reserva y estamos como conscientes de que hay como o sea no podemos quedarnos que nuestra voz no se puede quedar atrapada entonces necesitamos generar una alianza para que nuestra voz salga por fuera de la reserva y decíamos y nos han dado la tarea nos han encomendado la tarea ustedes tienen que escribir y digan lo que está pasando ¿no? entonces lo que hicimos fue generar diferentes estrategias nos aliamos con otras compañeras en otros departamentos en el país también hicimos una estrategia como internacional para difundir lo que estaba pasando en la lucha ¿no? que era también una amplificación de voces lo que hicimos es plantear también una alianza situada que nos reconocíamos diferentes queríamos habíamos decidido luchar por algo por algo concreto por algo concreto pero al mismo tiempo queríamos también amplificar las voces y de estas mujeres donde veíamos un protagonismo que se estaban revelando de manera novedosa en nuestro país ¿no? entonces esa fue nuestra alianza nos implicaba que nosotras nos subordinamos digamos a la organización pero respetábamos absolutamente los espacios de autogobierno había lugares donde nosotras podríamos entrar había lugares donde no podíamos entrar sobre todo al principio ¿no? en el modo de asamblea y pues luego ya como fuimos entrando también generando y politizando al mismo tiempo entendiendo ya somos parte también en este momento yo puedo decir y lo venimos como relacionando y hablando mucho con las compañeras y con la compañera con la que nos salíamos ¿no? Fuimos parte a lo largo del tiempo fuimos parte también este de esa lucha ¿no? o sea en tanto también nosotras nos pusimos en la tarea de poder escribir de amplificar de reproducir alianzas de 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 hacer que nuestras propias entre mujeres que estaban conectados en otros lugares conozcan la lucha etcétera ¿no? o sea entonces también creo haciendo un tejido de red entre mujeres colaboramos pero al mismo tiempo ayudamos a amplificar esa lucha entonces creo que eso es importante porque también nosotras le trabajamos de manera como más individual y con mi compañera no a la clave pues a las heridas coloniales que tenemos cada una sobre cómo nos acercamos también a otras a otras luchas que parece que tuvieran como más relevancia que la nuestra ¿no? o sea nosotras ahí fuimos como muy claras hicimos un proceso muy muy consciente de politización de decir pues nosotras también tenemos una lucha y vamos a acercarnos de lucha a lucha ¿no? y pues eso eso creo que fue como fue muy muy importante sobre todo mirar el lugar desde ¿no? de heterogéneo plural de los conocimientos valorarlos también y también mirarnos a nosotras mismas también con nuestras propias capacidades portando un conocimiento situado y viendo también cómo en las alianzas podemos como tejer y crear herramientas y usar las herramientas y los conocimientos que tenemos para que se puedan generar pues aportes ¿no? eso creo que fue como sentido y nuestra forma muy concreta de poder también ayudar a la politización y la amplificación yo quiero decir también ahí que debido que nosotras estábamos viviendo al mismo tiempo un proceso de feminismo como súper crítico al mismo tiempo viviendo de manera individual pero habitando desde nuestros espacios como en nuestras propias tramas pero también en la universidad con otras compañeras que estaban que nos encontrábamos en la lucha desplegada por ejemplo mucho hemos hablado con Úrsula con Noel con las compañeras argentinas etcétera eso nos permitió a nosotras también tener mirar con mucho cuidado pues y con un ojo como muy crítico dónde estábamos puestas dónde estaba puesta nuestra lucha y dónde estaba puesta la lucha de las de las mujeres porque a ratos así estaban se ponían entre dicho de que si eran las mujeres las protagonistas de esas luchas anti extractivas era muy fuerte yo lo sentí bastante sobre todo en los espacios de izquierda decía en serio son las mujeres las que están haciendo tanto desmadre en el sur del país en serio era como que si de pronto no te creían y ahí ves es una cosa muy fuerte porque la memoria de lucha en mi país tiene pues cara de varón tiene cara de varón y la memoria sindical obrero campesina es cara de varón entonces no podían creer que habían estas mujeres súper fuertes que estaban organizando y estaban sosteniendo el veto para no dejar esa ofensiva entrar en su territorio entonces eso fue también todo un aprendizaje un aprendizaje como darle la clave antipatriarcal anticolonial decolonial en cada un en diferentes espacios etcétera para ver formas de resolvimiento en tanto vamos ensayando el vínculo entre nosotras pues yo quisiera que ahí digamos parar un ratito porque estoy ya casada y si podemos pues ir dando una vuelta a las preguntas no sé si a la no se le ha ocurrido algo a la URSS si leo la pregunta si les parece bien y vamos dando vamos dando respuesta a ver ok tenemos dos una preguntan son incompatibles el enfoque de la vida como bien a defender y la vida como derecho a reivindicar esta sería una yo también ya tengo como algunas notas pero a ver y el otro me parece me parece muy interesante el proceso de acercamiento y de investigación politización el acercamiento que plantean de lucha a lucha como se trabaja una relación horizontal de trabajo y politización con las profundas desigualdades de inicio noe que quieres ¿quieres empezar vos sobre esa primera pregunta o cómo va sobre la primera pregunta que nos hace de son incompatibles el enfoque de la vida como bien a defender y la vida como derecho a reivindicar bueno creo que es un poco lo que nos planteaba Clau al inicio como pensar esta nueva ola esta nueva fase digamos de las luchas de las mujeres desde un contexto no estatal como más bien como un desborde del discurso y de la lógica y del horizonte que plantea el Estado a partir del derecho que en su momento creo que fue también una lucha muy importante y creo que tampoco es como se trata pues de demeritar digamos estos procesos sino al contrario ¿no? como reconocerlos y ver que también nos constituyen ¿no? en cierta en cierta medida pero que hoy justo el movimiento feminista el movimiento de las mujeres está desbordando estos márgenes digamos estas formas discursivas prácticas escritas desde un lenguaje y desde una lógica de derechos ¿no? que tiene que ver mucho también con el tema del tutelaje que es un poco lo que plantea Clau ¿no? como en su como en su exposición al inicio de su exposición también creo que es importante y esto es algo digamos como una reflexión que puede ser teórica sí pero que también atraviesa como muchos otros momentos y procesos ¿no? de reflexión más amplio que tiene que ver con el situar con el situar las experiencias los conceptos y lo mismo pasa bueno y esto pasa con el concepto de vida ¿no? que creo que de repente puede ser un concepto abstracto aunque se sostiene en prácticas y en territorios y en experiencias súper concretas ¿no? y yo creo que ahí es muy muy importante situar cuando estamos nombrando vida a qué está referenciando este concepto reconocer que es diversa ¿no? por ejemplo Amaya en sus textos pues habla ¿no? de vida digna de cómo nombramos y cómo caracterizamos porque incluso el capital también el patriarcado tienen una concepción y una perspectiva pues particular de la vida ¿no? y sobre estas digamos se despliegan muchas otras maneras de vidas vivibles ¿no? o de vidas dignas vida bueno la otra parte de la pregunta que era como vida como derecho a reivindicar creo que ahí cuando se inscribe en el marco de derechos responde a una lógica distinta ¿no? o sea el concepto de vida en la lucha de las mujeres está nombrando prácticas y horizontes muy particulares y cuando este concepto se inscribe en la lógica del estado y del derecho está nombrando otras otros conceptos digamos otros horizontes y yo creo que ahí es muy importante poder diferenciar y tener muy presente la clave de la tutela siempre ¿no? como esta especie de mediación también muchas veces estos conceptos digamos no son no son antagónicos o sea como decirlo o sea son como dos digamos como dos corrientes distintas ¿no? de la que la que se están construyendo desde las luchas de las mujeres desde los pueblos y desde el estado desde desde el capital desde esta lógica de derechos pero esto no quiere decir que sean siempre y de manera permanente antagónicas ¿no? muchas veces pueden confluir en los procesos digamos pero creo que si estaríamos hablando o tenemos elementos como para hablar de vertientes distintas ¿no? y eso bueno Noe si quieres como en esta y ya le damos a la a la otra pregunta sí bueno resonando también con esa creo que la incompatibilidad no es como el problema en todo caso sí tal vez vale como aclarar algunas cosas de en relación a que estamos pensando como unos feminismos populares comunitarios en relación a unos feminismos más en clave de derechos o en algunas vertientes se los puede llamar liberales o se los puede llamar institucionales digo lo del problema de la incompatibilidad porque en general no vamos a trabajar nosotras con ninguna cosa binaria o con falsos opuestos que en general no nos ayudan a pensar y estamos tratando siempre como de romper eso pero capaz que algunas consideraciones para pensar incluso la propia pregunta una que Clau traía muy bien las claves de cómo pensar la producción de lo común al inicio de su exposición y en realidad una de las cosas que están como muy sistematizadas es que la producción de lo común y el enfoque digamos que lo comunitario popular es antagónico al Estado el Estado como matriz de Estado nación como una dimensión de la ley colonial y demás en realidad lo que hace es todo el tiempo atacar esa trama comunitario popular en sus capacidades de autogobernarse y de sostener la vida ese antagonismo se puede expresar como en distintos niveles de tensión pero siempre hay algo en el que el propio Estado para existir ha tenido que quitar las capacidades de autorregulación y de autogobierno que existían en su momento en la invasión colonial pero que todo el tiempo se regenera entonces cuando estamos intentando pensar estos feminismos en clave de tramas comunitario populares urbanas campesino indígenas y demás como tener ese problema digamos como que está de fondo en relación a qué es lo que pasa con la propia constitución de lo estatal colonial luego capaz que lo que sí hay muchas veces es como en estas distintas formas de entender los feminismos que hay como toda una tradición de unos feminismos que han sido muy hegemónicos que Claudia traía muy bien en América Latina sobre todo hubo unas luchas muy interesantes en todos los años 80 el movimiento de mujeres haciendo sus encuentros feministas a lo largo de América Latina y demás con muchas luchas territoriales y que luego tuvieron todo un proceso de institucionalización conferencia de Beijing mediante puede haber variantes ahí alguien lo puede discutir pero para muchas de nosotras ahí hay todo un debate en relación a cómo hay una había un debate en ese momento de qué se hacía con si todo se iba a hacer en clave estadocéntrica y se iba a poner en clave de reivindicar derechos sea el aborto sea la salud sexual y reproductiva sea la cuestión de la violencia contra las mujeres y había todo un debate ahí si todo tenía que hacerse mediado estatalmente y pedir fondos y leyes y digamos como y otras compañeras que estaban diciendo bueno no en realidad necesitamos pensar nuestros propios procesos autónomos como mujeres como vamos a problematizar la relación con el Estado y demás ese es un debate larguísimo de los feminismos latinoamericanos que tuvo en los encuentros del 93 del 96 uff o sea haciendo debates y que muchas veces conocemos menos porque hay como una versión mucho más hegemónica que se relató después porque muchas de las propias ONGs que venían de unos procesos súper interesantes de haber hecho un montón de trama barrial y de procesos con distintas mujeres luego tienen como un discurso más hegemónico que pone todas sus fichas en lo estatal y que se vuelve como un feminismo muy estadocéntrico y que todo lo piensa en relación como a los reclamos muy clave de derechos y hubo unas otras vertientes que siguieron discutiendo eso y en los feminismos renovados como bien traía Clau eso está otra vez puesto en discusión y a nosotras nos sirve mucho por lo menos desde acá en un diálogo con otro colega que también se formó ahí en Puebla con Raquel que es Diego Castro y que es lo voy a presumir porque es mi amigo y mi compañero uruguayo pero él tiene como una forma de expresar cómo no entramparnos en esta lógica binaria que dice cómo pensamos él lo piensa en términos generales para pensar lo político y a nosotras nos sirve para pensar en los feminismos que es cómo pensamos algo que no es totalmente estadocéntrico ni plenamente antistatal y es como un juego de palabras que yo creo que es muy útil para pensar a veces cómo se presentan estas disyuntivas porque están diciendo de vuelta como el problema es que nuestro horizonte no puede ser totalmente estadocéntrico y está retomando ese problema pero nos negamos que existe un estado de derecho conformado con todos estos años y que ahí se juegan por ejemplo ahí hay recursos ahí hay violencia que se puede desatar o no y ahí hay recursos y ahí hay digamos vivimos en un mundo que hay inscripción de leyes y demás entonces cómo pensamos en algo que no sea ni totalmente estadocéntrico ni plenamente antistatal para no pensar en esa polaridad a mí me sirve mucho un ejemplo o dos ejemplos para pensar eso uno en Uruguay hubo una lucha muy interesante en esos diálogos que hay abiertos con Cochabamba por ejemplo hace mucho tiempo que fue la lucha en defensa como del agua en el año 2004 y hubo muchos diálogos con la gente que había hecho toda la cuestión de la defensa del agua en Cochabamba y en Bolivia en los 2000 y acá una de las cosas que se estaba discutiendo era inscribir en la constitución que el agua es un derecho humano y por tanto si el agua es un derecho humano no se puede mercantilizar era una forma de hacer que las empresas privadas que estaban en plena ola privatizadora de los 90 pleno avance neoliberal no hicieran una privatización del agua corriente la que circula para las casas y demás y la clave uruguaya que tiene una cosa muy estadocéntrica lo único que pensaba es como necesitamos que la constitución diga eso y frenar la privatización y una cosa que aprendimos mucho en esos años bueno yo no estaba ahí pero que nos llega es esta idea de que los y las compañeras de Bolivia decían pero no importa solo de quién es la propiedad del agua y la propiedad como de la empresa que hace la distribución sino cómo eso se gestiona y la clave comunitaria popular siempre pone sobre el problema cómo se gestiona se sostiene y desde ese debate las compañeras decían bueno tienen que también inscribir una forma en el que haya capacidad de intervención comunitaria popular en la gestión del agua sino que es lo que de hecho está pasando ahora en Uruguay el agua no está privatizada porque hay una empresa estatal un ente autónomo estatal que gestiona su distribución pero en realidad suceden un montón de cosas que la contaminan que hacen todo el modelo extractivo y nadie está controlando cómo nuestras cuencas están haciéndose pedazos entonces en ese caso no era ni una cosa ni la otra pero en todo caso sí pensar cómo se inscribía parcialmente ese derecho al agua para impedir una cuestión de la privatización pero eso no impedía que hubiera igual una forma muy hasta colonial de la gestión del agua digo trayendo un ejemplo que además dialoga mucho con esta cuenca de Tariquía que después viene como con nosotras al sur y pensar en esa clave después no sé podemos pensar incluso en la cuestión del derecho al aborto que en realidad para muchas claramente es un derecho que queremos inscribir actualmente y hay una lucha en Uruguay está aprobado hace un tiempo la legalización no la despenalización y es algo que está muy abierto el problema si nos alcanza con eso en Argentina hubo todo un debate cómo se hace una despenalización social del aborto porque puede estar inscripto como derecho pero puede seguir siendo penalizado en lo social incluso todo el debate que se dio en la lucha por el aborto en Argentina permitió pensar que se necesitaba hablar mucho más de vuelta ya se ha hecho muchas veces pero de vuelta por qué se condena eso por qué no se puede hablar por qué es un problema solo de las mujeres cuando en realidad incluso si nos ponemos radicales es un problema más de los varones que tienen su reproducción ligada a su placer y no necesariamente el nuestro y todos esos debates que desbordan como la inscripción del derecho del aborto están ahí entonces algunas vertientes podrían decir solo alcanza con pelear la legalización o la despenalización y otras van a decir cómo pensamos esta cuestión por ejemplo de la sexualidad femenina y el placer desbordando eso bueno ya me fui un montón pero sé que es un tema que siempre está ahí como muy muy presente sí y la otra pregunta tiene que ver a ver tenemos otra con el cómo se trabaja una relación horizontal de trabajo y politización con las profundas desigualdades de inicio bueno creo que ahí es es muy importante partir ¿no? como del del reconocimiento de la diferencia esto es fundamental ¿no? y trabajar de manera conjunta en un piso común yo creo que y era algo ¿no? que conversábamos Clau en algún en algún momento con la nueva también de cómo se pueden tejer estas alianzas partiendo de la diferencia pero también partiendo de una mirada no de ayuda ni de esta mirada así más paternalista por llamarlo de alguna manera sino de una mirada donde tratemos como de de romper estas diferencias que de repente son construidas estratégicamente justo para generar división digamos y y no conexión entre los distintos movimientos entonces algo que que veíamos importante es poder generar un piso común o sea ¿dónde confluyen una una lucha compartida porque eso es lo que va a tener la capacidad de convocar desde distintos desde distintos como espacios ¿no? a un a un movimiento a un torrente y yo creo que eso es fundamental ahora no es una tarea fácil ¿no? o sea por ejemplo en la lucha contra las extractivas y esto cómo generar el piso común de quienes están en las comunidades sufriendo de manera directa el impacto y de manera cotidiana el impacto de las industrias extractivas y quienes estamos en las ciudades que se ha generado también como esta idea de desconexión ¿no? y de que eso pasa allá y acá no afecta pero eso también es una estrategia que que tenemos que derribar y poder generar estas conexiones vínculos a partir no de que estamos ayudando a los otros sino que nos estamos ayudando de manera colectiva creo que eso es algo fundamental ahora fácil no es pero pues sí es seguirle dando vueltas en términos de estrategia pero también en términos de reflexión y por supuesto de acción primero yo a mí la palabra como el principio de horizontalidad por lo menos desde mi experiencia en Bolivia ha sido como muy confuso nos ha creado mucha confusión sobre todo en las en las relaciones con organizaciones con otras etcétera y creo que más que politizar despolitizado porque nos ha hecho creer que estamos entrando en un terreno como de ya partiendo de que somos iguales que tenemos que instalar un ejercicio de horizontalidad de desentriz algunas compañeras crean de que tenemos que llegar a relaciones dentro de los mínimos por ejemplo tratemos de producir espacios de horizontalidad pues la horizontalidad es algo que no se da desde un principio si no se va produciendo puede ser como un fin podemos empezar a llegar a eso yo la verdad creo que a mí me parece que a ratos hay que volver a como repolitizar porque nos está basada mucho en este principio de igualdad a nosotros nos está ayudando mucho de asumir que hay diferencia pero significa como crear jerarquías que se vean las jerarquías que ahora de nuevo se crean jerarquías y sobre esas nos volvemos a relacionar creo que bastante estamos hablando de eso entre nosotras con varias compañeras incluso se está escribiendo mucho en relación a cómo tratar las jerarquías que existen entre nosotras creo que lo central es como no invisibilizarlas no invisibilizarlas y pues más bien en sí buscar como dice Úrsula piso común entre nosotras y ver hablar también y reflexionar sobre lo que nos une en tanto también somos mujeres en lucha eso es lo que intentamos nosotras como ejercicio práctico de politización con mujeres con otras compañeras y no asumir también que las compañeras y las comunidades que están en el luchando pues en los territorios contra la ofensiva digamos con la ofensiva extractivista no saben lo que está pasando o desconocen en realidad o sea la gente sabe está súper organizada tiene un sistema de asamblea un sistema de autogobierno que es capaz de producir política que tiene forma de comunicación etcétera etcétera lo que sucede en estos casos es que hay un tipo de agresión que sobre todo bueno lo que nosotras vemos en Bolivia es que como están tan separados de los espacios más urbanos si hay como una la ofensiva también está compuesta de romper la comunicación pero al mismo tiempo de silenciar y ocultar la información creo que ahí hay que ver también en qué cosas se puede digamos ir aclarando esto pero no es que la gente no sabe lo que quiere la gente sabe lo que quiere las comunidades saben producir ¿no? que tienen capacidad de veto y hacen ejercicios propios y de investigaciones políticas concretas 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 eso creo que hay que tener claro no es que nosotros vamos a ir a enseñarles algo etcétera creo que hay que saber que más bien podemos construir pisos comunes a través de visibilizar las herramientas que tenemos donde hay como como ausencias huecos que podemos ir como entre todos como retroalimentando intercambiando y también llenando ¿no? en información ciertas capacidades por ejemplo les digo esta alianza que se hizo específicamente con este instituto de investigación fue bueno porque había un compañero que era ingeniero ambiental que tenía esas capacidades de ir a identificar dónde estaban los proyectos que tenía que había estudiado geografía que había estudiado no sé qué y esas capacidades las habría dado para la lucha ¿no? pero quienes sostienen y ponen el cuerpo son las comunidades entonces ahí también se va produciendo y se está sosteniendo la lucha entonces creo que que ahí es muy es muy importante mirar también eso o sea siento que partir de la diferencia también y tender como y partir de que sí podemos tender puentes y habilitar las voces la amplificación entre nosotras creo que eso es muy importante ¿no? lo que significa estar mirando siempre dónde se van produciendo las terapias pensaba mucho si la vez pasada había salido ¿no? como de los aportes de Audrey Lord para pensar la cuestión de las diferencias y lo de Silvia Rivera Cusicanji esto de la fricción creativa de las diferencias y cómo pensamos eso y algo que una forma chiquita que últimamente encontramos de decir cómo pensamos eso como fuerza de jerarquizadora nuestros propios procesos o esto que Claudia decía hoy temprano nuestros propios ensayos y cuánto ponemos ahí de fuerza de jerarquizadora que es asumir esas diferencias las potencias pero en pensarlo siempre como fuerza de jerarquizadora y una cosa que me acordé pero sigue irando con lo que quedó de la pregunta anterior que una cosa que a mí me hace mucho ruido que nos hace a todas pero esta idea como de defender la vida a veces se olvida que la vida se cultiva y se genera y se sostiene como que es la idea de defender la vida que acá se usa mucho como es una clave a veces muy de la izquierda que es válida digamos claro que defendemos la vida frente a toda la muerte que se nos intenta como montar pero como con esta insistencia que estamos haciendo de poner la vida en el centro la reproducción de la vida y tal 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 como pensaba mucho en esto se defiende pero también la vida en realidad no es que está dada y lo único que hacemos es como ponernos adelante para que no la maten o sea o generar como es como una cosa muy de la guerra sino como defender y como pensamos que la mismo Claudia lo traía muy bien o sea un territorio no solamente alguien cuida el bosque y se para para que no entren a talarlo el bosque se protege se cuida se va cuidando para que vuelva a nacer para que se regenere y así todo como insistir en esa posibilidad de lo que se cultiva lo que se regenera lo que se se tiene que la vida se tiene que estar germinando todo el tiempo igual que los vínculos como nada eso que me acordé del enlace de la pregunta pasada pero que hace a lo que es Claudia viene trabajando también hay una hay una pregunta bueno una mano de Iliana sí antes de darle la palabra Iliana decía Ursi ya procedemos luego a lo de la proyección del video para que generen también otro tipo de discusión y luego yo pueda presentar esas claves más de también un poco del feminismo más urbano damos a Iliana y cerramos o después del sí vamos Iliana cerramos presentamos el video y luego volvemos ok Iliana gracias Ursula hola buenas tardes yo soy Iliana Moroz y bueno rápidamente me voy a presentar porque estamos bueno estoy colaborando también con Ojo de Agua justamente en el seminario que enmarca este curso de feminismos entonces bueno desde ahí yo estoy apoyando en el taller de análisis de nuestras prácticas donde en el marco del tema del seminario es de colonialidad como ustedes saben y bueno ahí lo que nos hemos planteado es recuperar una una serie de propuestas metodológicas que tenemos en América Latina ¿no? considerando bueno ya lo que ustedes han discutido y dicho y hemos visto en otros en el otro módulo que se tuvo dentro de este seminario bueno en ese sentido estamos recuperando digamos metodologías como la educación popular investigación acción participativa y el sujeto social ¿no? esas son nuestras bueno la propuesta de recuperar en ese devenir histórico de la hoy llamado de colonialidad pero que fue ¿no? la lucha y la emancipación y las independencias en fin entonces bueno mi pregunta va en ese sentido ¿no? a reserva por eso pongo este contexto primero porque es el marco de este curso también y segunda por el tema metodológico ¿no? mi pregunta entonces es ¿qué metodología usa? ¿no? yo estoy totalmente la mayoría de sus planteamientos coincido en el tema de todo esto que plantean ¿no? de la reproducción de la vida de que los feminismos están situados de que son contextuales ¿no? de que son comunitarios incluso ¿no? que es una perspectiva que con la que yo 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 practico en realidad ¿no? entonces como están presentando entiendo una investigación mi pregunta es esa ¿no? ¿qué metodología están planteando en campo ¿no? ¿qué metodología de acercarse a la gente? ¿qué metodología para llegar a esto que ahorita estamos que están discutiendo ¿no? ¿cómo darnos cuenta de esa diversidad ¿no? de conceptos entre las mujeres de las comunidades y ustedes ¿no? entonces bueno no sé si esté clara así mi pregunta gracias Siliana Clau, María Noe ¿quieres? ¿quieren participar para responder a la pregunta? Pues sí Ah, qué bueno que Hilda le apagó su micrófono Pues yo creo que lo que estamos haciendo es estamos haciendo un ensayo estamos haciendo varios ensayos ¿no? específicamente lo que pues estamos tratando de construir algunas compañeras algunas compañeras han ido identificando como ¿no? sobre todo prácticas para hacer ensayos más de prácticas donde haya sobre todo cierto tipo de desplazamientos ¿no? en relación a por ejemplo cómo escribir más desde el cuerpo eso es importante ¿no? cómo vas también identificando ciertas cosas no tenemos una no es que hay como un manual una metodología bueno vamos a seguir un paso uno paso uno para nada creo que también ha sido bastante sí es cierto que también nos adecuamos a ciertas herramientas ¿no? de la academia etcétera pero estamos haciendo ensayos ¿no? o sea por ejemplo en mi investigación lo que yo he utilizado específicamente es mucha observación participante pero una observación participante más como un lente como feminista ¿no? donde puedes mirar más la clave anticolonial y antipatriarcal principalmente viendo prácticas y tratando de ver entre cómo se van reproduciendo diferentes violencias ¿no? de la ofensiva y de los pactos bueno es como más complicado porque hay que hay muchas cosas como ahí que van transversalizándose pero estos pactos que se van desarrollando en diferentes niveles y que lo que hacen es como también ver la dominación patriarcal y colonial ¿no? cómo se va desplegando afectando sobre todo a la forma organizativa ¿no? y ahí pues una clave que nos sirve mucho a nosotras es esto de la politicidad ¿no? sobre todo de la forma comunitaria asediada por otras formas más liberales otras formas de organización incluso lo estatal y esto que que ponía a discusión pues Noel a través del trabajo del compañero pues Diego Castro ¿no? que es interesante ¿no? porque no es que tampoco son comunidades que mientras están como en clave de defensa luchando digamos por defender su territorio no es que no se están relacionando con el estado para nada ahí había un movimiento muy interesante por ejemplo en las comunidades en la estrategia de las mujeres que era dentro de sus luchas cotidianas no dejar de mirar lo que significaban las tareas del autogobierno ¿no? había trabajo político había trabajo de cuidado había trabajo de organización etcétera 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 porque al mismo tiempo el estado lo que hacía era ofrecer por ejemplo planes de vivienda abrir el camino de pronto Tariquía se volvió visible para el país cuando antes no tenían nada ¿no? o sea todo lo que construyeron ellos en tantos servicios ciertos accesos ¿no? fue por ellos mismos ¿no? consiguiendo como proyectos etcétera pero pues ahí había que gestionar entonces es ofensiva y ubicarse también en este movimiento de que a ver nosotros tenemos derecho por ejemplo decían las compañeras a que tengamos una vivienda eso nos está dando el estado y no va a ser como una prebenda y no va a ser una obligación para que nosotros abramos el territorio para que entren petroleras entonces era muy interesante porque ciertas comunidades en momentos por ejemplo de lucha desplegada estaban saliendo a la ciudad en la primera marcha y se estaban construyendo llegando los proyectos de vivienda a la vez o sea no tenían una relación bastante clara sobre esto que mencionaba Noel ¿no? sobre la relación con el estado y lo que iban a negociar o no o sea los cálculos eran muy 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 claros entonces para mí digamos fue muy importante ir mirando también cómo se denominaban entonces la forma comunitaria y la forma política la amenaza del estado en tanto también la ofensiva patriarcal se va como para que sea más efectiva digamos la entrada digamos capitalista digamos la ofensiva capitalista para que se puedan instalar digamos las empresas tenía que haber esa alianza estado capital pero había también un rasgo colonial muy duro y como un intento de recolonización territorial que se hacía ¿no? ahí que estaba dinamizada dentro de la ofensiva entonces sí creo que pues había entonces dentro de la metodología mucho mucho de estar en el territorio hacer observación participante ¿no? pero al mismo tiempo también producir política en esta clave de alianza ¿no? eso no lo hacía de manera ingenua todo era absolutamente transparente en ese sentido reconociendo nuestro lugar ¿no? ahí este muchas entrevistas como registro registro de todos para hacer cronología tienes que hacer registro ¿no? quedarte largos tiempos viajar permanentemente a la al 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 campo ¿no? al lugar de investigación pero al mismo tiempo convivir etcétera ¿no? o sea fue como como no te puedo decir que hay como unos paso uno paso dos paso tres creo que es algo que nosotras también estamos aprendiendo en tanto pues estamos ensayando cierta cierta práctica en la relación de investigación pero pues no sé si alguna de mis compañeras quiere complementar bueno yo algunas puntos muy muy generales como dice Claudia es es un proceso de ensayo también y no es algo que tengamos ¿no? así como uno dos tres cuatro ABCD es más bien como una práctica que está en constante cambio ¿no? también por lo mismo creo que y cada una pues tiene experiencias distintas a partir del territorio que pisa ¿no? y de dónde está y de la experiencia de las experiencias que nos atraviesan yo creo que una de las cosas que a mí de manera particular me ha servido mucho es el tema de la escucha ¿no? esto creo que es fundamental y también iniciar un proceso de desacademización por llamarlo de alguna manera porque quienes venimos de formaciones sociales de antropología sociología generalmente se nos forma en el en un ejercicio y en una práctica de construir la investigación a partir de ir al lugar del que no eres parte al que está ahí lejano y al que vas a preguntar y al que y al que vas a estudiar desde o sea desde inicio generando una barrera ahí casi infranqueable ¿no? porque incluso se dice no tenerla es no ser objetivo entonces yo creo que pasa también por revertir como esta lógica en la que nos hemos formado de la el investigador la investigadora y situarnos desde otro lugar ¿no? y como desde otra desde otra experiencia también creo que es muy importante también reconocer que la lucha ¿no? que esta es una clave que nos atraviesa no solo teórica sino en práctica cotidiana es un ejercicio es un es una es una cosa permanente digamos en el espacio cotidiano ¿no? y que que más bien cambia como los momentos de despliegue ¿no? pero que constantemente estamos construyendo y estamos politizando nuestras nuestras formas digamos cotidianas y eso yo creo que es muy importante porque nos ubica también en otro lugar de acercamiento hacia quienes en estos en determinados momentos están desplegando una lucha abierta ¿no? y permite construir digamos como este este piso común esta convergencia ¿no? es muy importante reconocer nuestras prácticas no solo patriarcales y creo que ahí el feminismo nos ha dado un montón de herramientas para poder hacer una especie de autorreflexión de nosotras mismas desde nuestras prácticas pero es igual de importante reconocer nuestras prácticas coloniales ¿no? y creo que ahí como que la cosa está un poco más débil y es sobre la que tenemos también que que trabajar ¿no? como más como más fuerte pues es esto importante reconocer la condición de lucha y los momentos de despliegue pero que en general está ahí y ahí creo que es muy pertinente el texto que Noé nos compartió en la sesión pasada de la constelación feminista ¿no? de preguntarnos cuál es tu lucha cuál es nuestra la lucha ¿no? y yo creo que eso también permite pues generar generar alianzas ¿no? muy importante no invisibilizar las diferencias y las jerarquías la Clau ya Clau ya decía ¿no? de cuestionar esta idea de horizontalidad no como punto de partida sino quizás como un punto de llegada ¿no? o como un horizonte y bueno yo creo que eso sería de mi parte Sí yo creo que esto que Úrsula decía ahora sobre el final como de cuál es tu lucha es una pregunta que cada quien se hace todo el tiempo y esa es la pregunta con la que nos encontramos con otras y esa es una clave muy de los feminismos renovados y de los diálogos que tenemos con las otras luchas como comunitarias populares recordaba mucho esas palabras de Gladys Zul que mencionábamos al inicio que para mí fueron siempre también muy importantes esa idea de escucharnos decir y como cada una escucha a la otra como una forma de espejo dirán otras las feministas las mujeres creando decían hace mucho tiempo como una es espejo de la otra o como nos escuchamos decir porque cada una tiene unos gestos de rebeldía y unas opresiones y como cada una está luchando desde un lugar y ese es el punto de encontrarnos ¿no? y eso se enlaza muy con una clave que viene más de los feminismos de la diferencia italiana de los años 70 y que nosotras resignificamos mucho que es esta idea del partir de sí que hemos insistido tanto pero es como cada una parte de sí desde su propia lucha desde su propia experiencia y ese es el punto para el encuentro con las otras ¿no? acá solemos decir como partir de sí para no quedarse en sí y para ser con otras ¿no? porque no es una cosa de mirarse el ombligo ni quedar ahí como atrapadas pero sí tener muy presente la experiencia propia y cómo a partir de eso una se encuentra con las otras no sé pasaba mucho en esos diálogos así como que nos traían algunas compañeras del mundo indígena que se peleaban con las feministas institucionales que les decían como ustedes están muy oprimidas acá y tienen que pelear por su tierra y por dejar a los varones violentos y ella les decía primero nuestra tierra es comunal entonces tenemos un asuntito ahí con la lógica de la propiedad privada y no vamos a privatizar la tierra porque pierde toda la comunidad sus tierras con tanta lucha defendidas y por otro lado les decía pero ¿y ustedes qué? hay como porque si no parece o pasaba mucho Mariana esta otra compañera que estudiaba mucho como los diálogos de unas feministas estudiando a las mujeres de las villas urbanas en Argentina en la rebelión del 2001 es como hay las mujeres de las villas hay tanta desigualdad como las villas como estas barrios como muy empobrecidos populares y fue como bueno claro como si en la universidad no hubiera desigualdad como si en la universidad o los demás lugares donde no sé como si nosotras no pagáramos alquiler o tuviéramos un contrato cada seis meses y fuéramos unas trabajadoras requetemil precarizadas que dependemos de la violencia y la legitimación masculina en muchos casos entonces esa como me parece que es como un diálogo así súper interesante como clave teórico metodológica en mi caso yo hice genealogía feministas porque mi investigación era más con las luchas que otras habían hecho antes o en el doctorado hice más eso y capaz que insistía en esta idea de escribir desde mi propio cuerpo y conectar desde el lugar de hija porque estaba dando un diálogo con otras señoras más grandes que no estaban tanto luchando ahora sino en otro momento podemos compartir después algunos debates más metodológicos para no tomar la clase ahora pero lo podemos compartir después estoy llena de atomizando el chat con materiales no den bola la que no quieran y la que quiera si le sirve ahí pues pasó una entrevista que le hicimos a Gladys hace un tiempo y que creo que muestra mucho esto a ver si puedo hablar es que se está cortando mucho si me escuchan bien si te escuchamos adelante vale pues muchas gracias bueno respecto a la pregunta que hace Iliana me parece muy pertinente porque creo que estos aterrizajes metodológicos también pues son parte de la búsqueda de la descolonización como de Descolonizar no es una más que es una práctica podemos hablar sobre la descolonización sobre la descolonialidad sobre la anticolonial muchísimo pero no hay descolonización sin práctica descolonizadora y me parece que esta búsqueda bueno las compañeras ya lo han estado compartiendo desde sus propias búsquedas a mí también puedo compartir un poco sobre digamos estos caminos empedrados y creo que una de las cosas es básicas digamos que en los procesos más que de investigación de organizativos que van de la mano es decir pues honestamente de dónde venimos quiénes somos a mí me han preguntado muchos si me pagan por hacer esa investigación yo recibo un dinero por ejemplo y pues si transparento lo que recibo hay personas que no les gusta decir como por seguridad pero creo que depende también pues la la comunidad o el lugar a donde vamos porque si efectivamente no se no se puede hablar de o sea cómo enfrentar estas desigualdades en términos de decir bueno yo voy a ocupar tu tiempo pero bueno a mí me están pagando por esto ¿no? entonces creo que el respetar los tiempos de las personas o sea lo básico de la de un proceso de acercamiento comunitario de la honestidad la transparencia en términos o sea no la falsa horizontalidad de decir tú y yo somos en el mismo nivel obviamente no porque venimos de chinien o sea venimos desde históricamente pues ahí hay un abismo ¿no? y reconocer esa potencia y los conocimientos de esta comunidad de estos de justamente lo que ha estado hablando durante toda su exposición de más como de ver de ver esta de mirar de la mirada me parece que bueno en la experiencia que he tenido en comunitaria es que a veces las palabras no son suficientes no no es digamos el soporte que va a hacer este vínculo afectivo las palabras el discurso bueno las emociones todo eso ha estado estudiado mucho que tienden a manipular que tienden a también a potenciar pero también hay una parte del discurso que es bueno te vamos a decir lo que quieres escuchar ¿no? pero realmente creo que otros lenguajes la educación popular tiene también muchas técnicas ¿no? algunas no les gustan usarlos pero creo que hay muchas técnicas de la educación popular que ya por hecho o de esta educación liberada de toda la discusión freiriana queda por hecho digamos que las personas tienen un conocimiento y que solamente no está codificado en los términos de quien facilita o de estas que vienen a dar el taller ¿no? pero en realidad ahí es un proceso digamos que se potencia y creo que el feminismo el feminismo popular los feminismos comunitarios han estado utilizando bastante como toda esta parte de la pedagogía feminista a partir de digamos también sí dar por hecho que cada una trae su historia cada una trae su biografía cada una trae su experiencia pero yo creo que sí es importante distinguir entre el diálogo especular y la proyección de cada una ¿no? porque creo que bueno lo que a mí me ha pasado en investigación que yo intenté hacer un diálogo especular es que más bien yo estaba proyectando todo lo que a mí me interesaba en las palabras de la otra y no la estaba escuchando realmente entonces es bien difícil esto de la escucha y cuando se da a través del lenguaje y la palabra pero a mí me parece y motivaría también como para ir explorando otros lenguajes que no sean únicamente el discursivo sino también el dibujo la creación la creación digamos también eso lo han hecho mucho por ejemplo cuando vas a hacer murales comunitarios donde sale ahí toda la historia la genealogía de una comunidad para poder digamos justamente hacer esta práctica descolonizadora de poder identificar y eso no se hace con la palabra únicamente o sí pero también se utilizan no todas las personas pueden dominar un discurso pueden dominar otros lenguajes no es que no tengan capacidades pero más bien como potencializar eso y bueno depende mucho de las condiciones ¿no? de cada investigación de cada de cada proceso y creo que pues digo la lucha también creo que a veces se consigue en fondos a veces no se consigue entonces también eso en la medida de transparentarlo me parece como uno de los pasos más descolonizadores un poco bueno en mi experiencia gracias gracias y está bueno ahora para no llevarnos más tiempo que ya estamos sobre el tiempo vamos a ver un video ¿verdad Claudia? sí pero estoy un poquito tal vez calculamos eso porque realmente me gustaría compartir esto de que hice no quiero insistir pero sí creo que que sí me gustaría para que un poco también entiendan lo que lo que lo que pasa en Bolivia y cómo también le estamos dando pues a a como a situar el debate de lo anticolonial o lo decolonial digamos más también pensando en que las ciudades producimos a través de los feminismos nuevas formas de vivir en comunidad entre mujeres pero pues sé que también ha sido muy de seguido si quieren podemos no veamos el video luego les mandamos el link para que puedan verlo es muy muy importante este video es muy muy interesante le podemos luego comentar un poco actualmente es sobre la historia las revoluciones de verdad se llama luego podríamos hacer como un cuadre de cómo está el juicio actualmente pero me gustaría que más bien cambiemos de estrategia nos vayamos un ratito y volvamos para que luego yo les cuente eso y cerremos ¿sí? yo puedo pasar por el chat todos los materiales que están compartiendo y también los videos para que podamos que si quieres aprovechar entonces este espacio para estos diálogos y lo que quieran ustedes compartir y ya con calma en el chat las compañeras pueden realizar nuestros videos sí claro era como parte del material bueno también está interesante que el debate se abra y que pues vamos nos viendo intercambiando y pues es la idea sobre todo ¿no? de los cursos entonces ¿qué les parece si nos damos como unos 8 o 10 minutos de receso y comemos algo tomamos algo y ya luego yo arranco con la otra parte bueno muy bien gracias gracias Clau en 10 minutos nos vemos gracias gracias yo creo que yo creo que ya chao gracias ya porque falta media hora ¿no? claro creo que tienes apagado tu micrófono sí aquí pues me voy a me voy a situar en dos en dos acciones yo lo que quiero compartir también es que pues en relación a lo que mencionaba como también vamos produciendo lucha a partir de prácticas concretas debiendo prestarme la clave de Mariana sobre diferentes entre mujeres creo que nosotras hacemos y decía veníamos de esa reflexión ¿no? de un feminismo autónomo renovado desde más o menos el 2015 ¿no? en un momento en que también este ciclo progresista tenía unas nuevas ofensivas y estaba atravesando un tipo de crisis económica muy fuerte por la caída de los precios del petróleo y eso significaba una amenaza nueva para ciertas comunidades y territorios ¿no? en ese sentido quiero decir que luego que pasaron pues se reorganizaron digamos esta capacidad cierta capacidad de rearticulación en muchos momentos sobre todo entre el 2017 y 18 porque empezamos como a hacer como eco y réplica de lo que se estaba produciendo en el sur en el río de la plata ¿no? eso o sea por ejemplo el feminicidio de Lucía Pérez que movilizó a muchas en América Latina fue un llamado también a reorganizarnos a nosotras ¿no? en otras claves y empezar a poner de nuevo la voz y hacer despliegues y como y retomar los espacios públicos y pues y retomar otros temas entonces veníamos con una fuerza muy interesante todos esos años en Bolivia como les digo había mucho ocultamiento y también había una falta de un proceso más bien de desconocimiento ¿no? de de las luchas de las mujeres entonces estábamos también revalorizando los espacios entre mujeres y hablando más de nosotras de nuestras propias luchas viéndonos como partes de una lucha más grande haciendo esos desplazamientos que les contaba en un inicio y pues luego sucede digamos dentro de este hilo de tiempo el 2019 seguramente muchos han escuchado que tuvimos como un fue un tiempo de 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 crisis política donde se produce pues la salida de Evo Morales a través de un golpe ¿no? en y entra a la derecha entra a ocupar la derecha más conservadora del país ¿no? en una movida que básicamente significaba como como una que o sea que detonan una crisis profunda profunda ¿no? en nuestro país pero no solo en nuestro país sino también puso en crisis a varios sectores y a muchos de la izquierda sobre todo en la región andina y pues en el sur ¿no? en América del Sur entonces creo que pues a partir de ese de ese momento nosotras empezamos a llamar en en Bolivia junto con otras compañeras tomando también la clave de 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 guerra de estas producciones de nuevas guerras patriarcales que se producen en escenarios y momentos políticos acompañados ¿no? de procesos también ¿no? de de acumulación originaria o también de de procesos de que en este tiempo estamos llamando de una efervescencia fascista nueva ¿no? donde se organiza también el lado más conservador de las sociedades pues nos cae como muy fuerte ¿no? y significa como que en un momento nosotras sentíamos una compañera decía es como si el cuerpo nos hubieran apaleado ¿no? un disciplinamiento muy fuerte porque en medio de esta guerra patriarcal ¿no? que tiene como sus eventos más 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 profundos los meses de octubre y noviembre ¿no? hasta la salida de 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 bon morales pero luego que reconfigura ciertos territorios ciertos momentos este pues este nosotras sentíamos ¿no? no entendíamos muy bien lo que estaba pasando porque los hechos van aconteciendo de manera muy muy rápida entonces no teníamos capacidad de entendimiento y había se van imponiendo dos cosas un mandato de silencio y el mandato de violación porque en la guerra patriarcal ¿no? donde los sobre todo los o sea había una tensión entre esa esa fuerza conservadora que estaba buscando el la silla el poder ¿no? el estado que tenía pues su objetivo era tomar el estado y por otro lado los del los del movimiento socialismo con Evo Morales que trataban de conservarlo ¿no? y haciendo ahí entonces en medio de eso pues había un silenciamiento sobre todo que caía en general sobre todo todo el pueblo pero principalmente sobre el cuerpo de las mujeres ¿no? entonces ahí hay una movida interesante y un llamado de pues de de María Galindo que nos dice pues hay que volver a encontrarnos hay que romper el silencio y nosotras nos respondemos y se organizan como en ese en ese momento espacios de encuentro que rompen lo que estaba desarrollándose en el espacio público que era una instalación de una violencia confrontada sobre todo encarnada en cuerpos ¿no? de varones que reproducían pues violencia en todos en muchos sentidos en diferentes espacios el país estaba paralizado entonces ahí las mujeres digamos rompen esa mediación se instala esa mediación patriarcal durísima que tenía también como un componente colonial muy fuerte con rasgos fascistoides que se van como reproduciendo ¿no? a lo largo y en en todas las relaciones en todos los espacios entonces lo que nosotras hacemos es pues producimos espacios de encuentro ¿no? espacios de encuentro particularmente yo digamos partiendo de lo que nosotras en Cochabamba hicimos nosotras pues o sea Cochabamba es el el departamento es un como les digo es un lugar que tiene un que tiene sindicatos campesinos tiene una gran parte del del departamento es pues rural ¿no? entonces aquí como las organizaciones son son del más había una confrontación y una de las separaciones más fuertes estaba instalando entre lo urbano y lo rural en clave como sobre todo colonial ¿no? racista y pues aquí se fue fue durísimo y pues en ese escenario lo que nosotras hicimos hicimos dos acciones dos acciones en que a ver luego que se luego que se da el golpe se va Evo Morales entra este gobierno represivo que lo que hace es como eleccionar y controlar todos los espacios de la ciudad a través de instalación de grupos paramilitares que en motos iban recorriendo y golpeando sobre todo a cual y persiguiendo al sujeto político al sujeto político y a y a mujeres y a disidencia y a pues a todo lo que que le significa amenaza o diferente ¿no? en esta en esta clave de que en los los cívicos ciudadanos estaba en defensa de lo que de este avance masista representado pues en en lo indígena ¿no? o sea era muy fuerte y muy agresivo entonces en ese escenario nosotras ya habíamos llevado adelante dos parlamentos donde sacamos la voz donde hicimos momentos de encuentro y ahí quiero como rescatar algo que que decía también mencionaba Noel en su exposición en la anterior clase nosotras estábamos o sea hay que decir que los los encuentros los los entre mujeres esta capacidad de organizarnos la colectividad no es como algo espontáneo nosotros siempre lo estamos produciendo en espacios pequeños ya sea en espacios más como orgánicos o en espacios diferentes ¿no? donde estamos haciendo la colectividad y pero que cuando hay momentos sobre todo donde necesitamos como articular se va como se producen acuerpamientos ¿no? entonces hicimos muchos llamados sobre todo porque ya en un punto ya en noviembre más o menos luego de haber varias agresiones estaban amenazando de violación de violación sobre todo a las jóvenes ¿no? a varias jóvenes que estaban en el espacio público varias compañeras ¿no? del que no están dentro de lo heteronormado que son de las disidencias ¿no? estaban pues perseguidas igual había como era muy fuerte entonces estaba instalando como una un escenario muy complejo y ahí nosotros hicimos dos acciones era antes de la ya había pasado todo y era un era un evento que organizamos justo en la navidad y ahí hicimos un llamado para que nos encontremos varias el espacio público nosotros somos un departamento pequeño tenemos normalmente nuestras formas de movilización son encontrarnos en la universidad tener una ruta llegamos por algún pasamos por algunas instituciones por la policía etcétera en ese momento no queríamos pasar por la policía porque la policía como estaba coordinando todo con estos varones violentos paramilitares en que se circulaban amedrentando a toda la gente en motos entonces hicimos una ruta y llegamos pues al centro de la plaza pero ahí nosotras pues preparamos sobre todo manifestando rompiendo con esa mediación y con un discurso muy claro no frente a un escenario que estaba reproduciendo un proceso de repatriarización que significaba entronar a nuevos machos no que en Cochabamba lo estamos sintiendo específicamente con estos grupos movilizados de motokeros y pues en el en el en el en el lado más como de oriental no la derecha conservadora entronaba a otros entonces las voces como más fuertes en un espacio opacado no por voces como patriarcales muy duras que controlaban el escenario nosotras salimos y salimos como con mucha medida de autodefensa todas estábamos protegidas las caras protegidas y todo y tomadas de las manos fue muy fuerte porque pues significó también para nosotras que si bien le estábamos diciendo a la sociedad en una sociedad en una en un momento social donde había mucha mucha confrontación lo que estábamos diciendo el espacio público también es nuestro somos nuestras madres también son de pollera nuestras abuelas son de pollera venimos también de comunidades somos hijas de migrantes y no vamos a permitir esta separación y no queremos esta mediación patriarcal no queremos esta guerra patriarcal entonces pusimos ahí el cuerpo fue como muy fuerte significó también romper el pacto de silencio y sacar la voz y eso pues más allá de que tener un efecto digamos hacia afuera también significó para para nosotras mismas como un proceso de politización porque podíamos escuchar entre nosotras que finalmente estábamos diciendo algo no entonces hicimos esto es cuando estamos entrando aquí pues decimos en medio de la de esa polarización tan tensa tan tensa estábamos diciendo ni fascismo ni masismo sus cúpulas al poder nos llevan al abismo este llegamos a la plaza instalamos era como un tiempo antes de la navidad instalamos un árbol donde todas llevaron como como consignas y marcaron pues sacaban la voz de alguna forma algunas pues emitían pues algunos discursos ¿no? sobre todo haciendo pues alusión a estas separaciones y a la mediación patriarcal instalada y luego como bueno no sé cada cada espacio cada todas las colectividades llevan sus también en los consensos que logran tienen sus formas de manifestarse nosotros siempre llegamos también leemos un manifiesto que estamos leyendo a veces producimos los manifiestos entre todas otras veces no es difícil es difícil pero pues esta vez teníamos un manifiesto y lo leímos ¿no? creo que digamos esta forma no fue solamente como este ejercicio esta acción política de reapropiación del espacio no fue un ejercicio pues solamente como de como hacia afuera no también fue para nosotras muy 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 importante ¿no? y que se conectaba también con lo que estaba pasando con las feministas en otros departamentos en La Paz en Santa Cruz en en otros en otros lugares donde todas estábamos amedrentadas ¿no? y y estos dos mandatos que les digo estaban como sobre todo recayendo sobre nuestros cuerpos estaban imponiendo de manera muy profunda luego la segunda acción que que organizamos o sea después de eso seguimos seguimos encontrándonos en espacios grandes pequeños queríamos reordenar una narrativa porque no entendíamos que había pasado cómo había sucedido tan rápido y tan abruptamente todo y ¿sí? Claudia perdón solo nos piden si la puedes poner la presentación las fotos en modalidad presentación siempre me me este pues entonces nosotras seguíamos ahí en este modo tenemos que encontrarnos tenemos que seguir construyendo narrativa había como confrontación mucha tensión incluso entre entre colectivas porque la izquierda también nos hacía un llamado de hay que reponer al sujeto político histórico que está amenazado, es evidentemente había la avanzada del fascismo conservador y todo el lado conservador más colonial quería quitar todo lo que se había logrado en tanto lucha, que había podido lograr, digamos, de alguna manera concretizar el Estado, etcétera, de manera contradictoria, pero sí había mucha amenaza, entonces había mucha tensión, y aparte se jugaba una polarización dura, 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 pero nosotros nos queríamos salir de esa polarización y tratar de producir un discurso, y ahí las agresiones, de embargo, seguían, 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 continuaban, y sobre todo en estos espacios donde estaban ocupados por estos grupos paramilitares, y hubo una agresión específicamente a unas señoras de pollera, todo lo que significaba mujeres indígenas de pollera, pollera son esas vestimentas así largas, unas faldas largas, unas fotos, todo lo que significaba procedencia, pues, étnico, indígena, campesina, popular, Estado perseguido, era súper duro. Entonces ahí nosotras en una asamblea decidimos que íbamos a retomar este espacio, o hacer otra acción de retomar el espacio público, como también reconectando también nuestra propia herida, o sea, tocando la herida colonial que llevamos, como dice la Lorena Carnal, de los feminismos comunitarios territoriales, a las urbanas nos toca también asumir que subimos en nuestro cuerpo la migración que cargaron, las violencias de la migración que cargaron nuestras abuelas, ¿no? En tanto eran también campesinas indígenas que les tocó migrar a las ciudades para darnos mejores condiciones de vida a nosotras, ¿no? Entonces, pues, ahí topamos con esto, que decíamos, nosotras somos hijas de migrantes, todas nuestras abuelas son cholas, son de pollera, entonces vamos a ir nosotras a, no queremos que los de un lado estén instrumentalizando a las mujeres de pollera, y no queremos que los otros estén violentando y nos estén separando, recolonizando también este espacio de la ciudad que es nuestro, ¿no? Que nos pertenece también. Entonces hicimos, pues, toda una acción de reapropiación, nos encontramos, y la consigna era llevar, como en fotografías, las fotos de abuelas, madres, ¿no? De nuestro, mirando nuestro linaje materno, las fotos de nuestras madres, pues, delante en los pechos, ¿no? También las que querían podrían ir cubiertas, etcétera. Entonces, pues, tomamos este bastión, por suerte no nos agredieron los, estos paramilitares, pero igual nos daban vueltas, era, era mucha tensión, era, eran momentos de mucho, de mucho miedo también, de mucho miedo, pero ahí también nos conectamos con lo que dice Audre Lorde, ¿no? El silencio no nos salvará, y hay que evitar la emoción, la emoción hay que sentir que aunque con miedos, lo hicimos, ¿no? Y eso creo que hizo también, en dos sentidos, significó varias movidas. Por un lado, nos permitió, ahí estábamos diferentes, incluso había algunas como partidarias de la izquierda, digamos, más mixta. No estábamos debatiendo en ese momento las diferencias. Estábamos, lo que sí estábamos haciendo es concretando un acuerdo, que era que no vamos a dejar que nos sigan como, implementando una mediación patriarcal que nos silencie, y que también nos siga amenazando en los cuerpos, y que se siga criminalizando al sujeto político. Eso era, eso era bastante claro. Entonces, con esa consigna fuimos, y aquí les voy a mostrar como un poco de lo que, ¿no? Aquí, pues esta es una compañera con la foto de su abuelita en el pecho. Llegamos todas, y pues hicimos también como una especie de, ¿no? De quedarnos, así, en una ocupación con el cuerpo. Algunas se trenzaron, o sea, hablamos, hicimos una manifestación. Fue súper, súper, súper importante retomar ese espacio. Estas son otras compañeras. Teníamos también una, en ese momento, un manifiesto que lo leímos. Esta vez este evento fue bastante mediático, porque, claro, la prensa le va jugando a ver por dónde van, se va, dónde está la polarización. Bueno, dijeron un montón de cosas de nosotras. Y ahí lo que nosotras aprendimos ya hace tiempo, hace tiempo, que vamos diciendo es que nadie va a hablar por nosotros. Por eso es muy importante poner, digamos, hacer estos esfuerzos de nombrar lo que hacemos y empezar a escribir. Las que pueden escribir más, que sigan escribiendo, las que pueden como conversar más, que sigamos dando ideas entre todas, pero sí hacer el esfuerzo de nombrar y colocar también en la historia las prácticas y las cosas que hacemos en nuestra lucha, ¿no? Entonces creo que eso es algo, 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 algo que también los feminismos, algo que los feminismos estamos como retomando, que para estar también en, para que no haya más borramiento de lo que hacemos, también nosotras empezar a decir hacer, ¿no? Y escribir, pues, así. Y entonces, pues, estas son algunas de las imágenes de lo que hicimos estos cuando estábamos entrando, ¿no? La consigna era no la sacarán, la llevamos en la memoria, y aquí estamos entrando todas. Y me produce mucha emoción. Pues eso, eso, compañeras, yo tenía para mostrarles, digamos, un poco ese día, o sea, se cerró con una segunda acción, en la noche llegaron ya en formato más mixto varios compañeros, compañeras, que pues más están en el mundo más de recuperar, la sanación ancestral, etcétera. Hicieron un rol ritual, porque esta plaza, digamos, es también una huaca, un lugar sagrado antes, que estaba donde fue construido, como el urbano fue tapado. Entonces, hicieron una como restauración del lugar. Nosotros tenemos una conexión muy fuerte con la tierra, ¿no? Entonces, fue súper bonito. Y luego, ahí quería conectar con la idea del principio, que en los feminismos en Bolivia, hay una nueva como, en una nueva corriente muy interesante de disidencias rebeldes que se están, pues, que ellos se llaman de diferentes formas, se nombran de diferentes formas. Yo no quiero ser atrevida y caer, digamos, en un error de nombrarles, pero pues por ahora voy a decir que son disidencias, y pues se nombran, y se hicieron presente también en esta lucha con la batucada. Yo había visto esta fuerza solamente en algún, por ejemplo, en México, en las marchas, ahí es muy fuerte, ¿no? Las batucadas. Pues aquí ya en Bolivia ya tenemos esas batucadas, esa fuerza y, pues, súper, súper, súper importante. Entonces, yo quería mostrar como eso y también señalar de que también, pues, nosotras, principalmente que somos, que tenemos, venimos de un linaje comunitario muy fuerte de linajes indígenas campesinos, que somos, nuestras abuelas han migrado, algunas mamás todavía, pues, han migrado a la ciudad o han venido como a las ciudades. Entonces, tenemos estos, también estamos como tratándonos y hablando de la herida colonial. Y en los momentos, sobre todo, donde se reproduce, ¿no? La guerra, la confrontación, y pues estas amenazas tan fuertes que tienden a recolonizar y ponen la clave más fuerte de un lado y del otro, la clave étnica, sobre todo como instrumentalizando, nos hacen, pues, repensar también en muchas cosas. Esa es una dimensión que se está incorporando de manera más, más, más profunda, ¿no? Pero más profunda, más profunda, más profunda en los feminismos y, pues, ahí vamos a avanzar. Eso, compañera. Gracias, Clau. ¿Les parece si abrimos un espacio para preguntas, para reflexiones, a partir de lo que Claudia expuso en la sesión de hoy? Sí, yo creo que solamente para cerrar antes, que no se nos olvide, quisiera como que sí hagamos como un par de preguntas, pero luego que proyectemos el video para conectar, como que para que cierre y como que redondea esta idea de que también hay comunidades, hay comunidades de mujeres, ¿no? Que no quieren olvidar como este su linaje y lo que hacen es hacer también ensayos entre ellas. Por ejemplo, este, vamos a proyectar para el cierre, después de las dos preguntas, un video de una comunidad de mujeres que se llama Warmi Pachacuti, que hace música autóctono, que es un mundo dominado por varones en el espacio andino. Entonces, ellas están politizando a través también de su ser mujer, de hija de inmigrante. No todas son hija de inmigrante, pero hay muchas que les llama también esa, se sienten autoconvocadas por ese llamado y pues están produciendo música. Ya han hecho un video hermoso y un, o sea, la letra es hermosísima para que la escuchen y pues eso, antes de, o sea, y para que, le habíamos pedido a Lulu que nos los pueda proyectar, porque el internet aquí es un poquito malo, para que no se caiga eso. ¿Pongo el video entonces? Primero hagamos las preguntas, ¿no? Y para cerrar hasta el video. Sí. Ok. Y ya pongo el video. Ok. Compañera, si hubiera alguna participación, alguna pregunta, comentario, sugerencia, reflexión, a partir de lo que estuvimos conversando hoy. Y bueno, también si lo pueden vincular con las sesiones pasadas y por supuesto con su propia experiencia, ¿no? Cómo les resuena, les hace sentido un poco lo que hemos estado conversando. Gracias. Gracias. Pues si no, si no, pasemos el video y ya luego cerramos, ¿no? Ok. Lulu, ¿nos apoyas con el video? Lulu, Lulu, el video es, es el, es el, no, ese no es el video, el video es el video de música. ¿Sí lo tienes? Ese. 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 Yo no le escucho, ¿le escucho? No le escucho. No le escucho, ¡Gracias! 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 ¡Ay, amiga, sola no estás si tú decidiste abortar! ¡Ay, amiga, sola no estás si tú decidiste cría! ¡Libres, juntas estaremos! ¡Libres, nos apoyaremos! ¡Este es mi cuerpo, mi decisión! ¡Ay, cuya quita, dame tu voz! ¡Este es mi cuerpo, mi decisión! ¡Fuerza, nenitas, una, su voz! ¡Libres, juntas estaremos! ¡Libres, nos apoyaremos! ¡Este es mi cuerpo, mi decisión! ¡Ay, cuya quita, dame tu voz! ¡Este es mi cuerpo, mi decisión! ¡Fuerza, nenitas, una, su voz! ¡Libres! ¡Juntas estaremos! ¡Libres, nos apoyaremos! 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 ¡Libres, nos apoy ¡Gracias! Gracias, Clau, por la exposición y bueno, ya estamos sobre el tiempo, entonces vamos a cerrar, tomamos nota de las preguntas que nos hicieron las compañeras y con estas iniciaríamos la siguiente sesión. Y bueno, pues agradecer a todas por su presencia, a Clau por su exposición, creo que fue sumamente relevante cómo nos compartiste tu experiencia, o sea, la experiencia que han construido de manera colectiva en Bolivia por la defensa del territorio con las compañías de Tariquía, pero también por esta, digamos, recuperación del pasado, del linaje, que justo, y creo que es algo que también retomaremos en la siguiente sesión, pero que en las discusiones previas, ¿no? Para la organización del seminario, considerábamos muy importante que es cómo acotar estos distanciamientos que de manera estratégica también el capital, ¿no? A, digamos, ahondado, ¿no? Y yo creo que esta manera en cómo nos compartiste, nos expusiste, Clau, creo que es muy interesante, no solo porque proviene de una reflexión, sino sobre todo porque proviene de una práctica y un ejercicio, ¿no? Es decir, es mentira, pues, que el mundo rural y el mundo urbano son espacios totalmente disociados, separados, que no hay conexión, al contrario, ¿no? Cada vez vamos visibilizando y nombrando más estos vínculos, estas relaciones, que al final también son origen, ¿no? Y que son raíz y que son de donde venimos, y por eso es tan importante también encontrar los puntos en común de defensa de estos orígenes, ¿no? Y de lo que hemos, pues, como discutido de esta trama, este entramado, este piso común, ¿no? Y pues, bueno, muchísimas gracias, compañeras, un gusto, como siempre, estar con todas ustedes. Muchas gracias, Minú. No sé si quisieras decir algo para cerrar. Pues, muchísimas gracias por compartir, no solo estas, sino todas las sesiones que se van tejiendo, ¿no? Y nos van dejando todavía mucho más, ampliando las reflexiones, interiorizando preguntas, ¿no? Yo me voy preguntándome cuál es mi lucha personal. Y yo creo que de ahí se van a ir generando más cosas interesantes. Las esperamos, entonces, la siguiente semana, ya para concluir, para terminar, me parece que en estos 15 días todavía podemos seguir generando más preguntas. Ya en la siguiente sesión, pues, quien tenga más cosas que compartir, pues, ya sería la última oportunidad de hacerlo. Les agradezco muchísimo. Y, pues, nos vemos en 15 días. No sé si tengo permiso de compartir en el chat los PDFs que pusieron, los links y los videos, para que lo puedan ver las demás compañeras, tanto quienes estuvimos aquí ahora en vivo, como quienes nos lo verán después. Y yo los comparto, pues, para seguir ahí compartiendo. Muchísimas gracias a todos. Gracias, compañeras. Hasta luego. Pronto. Adiós. Adiós.